Como charlábamos hace un ratito y con un programón, ¿eh? Tenemos un programón. ¿Jugue Barcelona recién, Diego? ¿Metió algún gol Messi? No, entró en el segundo tiempo. Entró el... Faltando 20, 25 minutos. Eso es bueno, ¿no? Sí, y además entró... Está regulando. Está regulando, está haciendo lo que no hacía nunca. ¿Eh? Está haciendo... Messi, ¿se acuerdan? Quería jugar otro partido, quería jugar otro partido. Yo creo que tomó conciencia Messi, además, que los años pasan y que el Mundial, el que viene, este, el de ahora, el de Messi... Último. Es el último de su carrera, por lo menos uno de los últimos. Oportunidad grande. Y está bueno que vaya cuidando el coche, ¿no? Está bueno, está bueno. No se puede jugar todos los partidos. No tiene sentido jugar todos los partidos. Porque no es solo el rival, sino vos también, qué sé yo, alguna situación compleja, alguna patada. El desgaste. El desgaste. Por suerte, ¿cuánto jugó? ¿Media hora? Sí, y además me parece que él ha cambiado su forma de jugar. Ya no se ven esos arranques de antes constantes, ¿no? Puede hacer alguna vez, dos veces, para sacarse un hombre encima. Pero antes agarraba la pelota y apilaba a gente. Ahora agarra la pelota, levanta la cabeza y piensa en pasar. Pasa y él continúa. O sea, utiliza mucho más la pared. Antes empezaba y terminaba, ¿no? Tiene otra visión del juego. La verdad que está mucho más completo. Y en un equipo que juega para él, lógicamente, me imagino que la selección argentina también. Bueno, mañana va a estar jugando independiente frente a Flamengo. Mañana es un lindo partido para ver. Partido que se va a televisar por esta pantalla. Partido en el cual vamos a estar desde muy temprano. No, 18.45, ya arrancamos mañana la previa. Entradas totalmente vendidas. No, 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 no. No hay más nada. No hay ni siquiera un margen para alguien que te pueda acompañar. Bueno, tengo... Y quiero que hablemos del rojo, ¿eh? Después vamos a hablar, por supuesto, de Boca. Después vamos a hablar de River. Pero parece que independiente es... Yo lo charlaba ayer con los compañeros. A mí me parece que independiente... Hay que ver desde dónde arrancó, ¿no? Y arrancó muy complicado, independiente. Una situación brava. Con un técnico al cual muchos le tenían prejuicios. Un desconocido para muchos. Un conocido para aquellos que estamos en esto. Un muy buen trabajo de Holland, sobre todo en defensa y justicia. Y llega a un independiente que había perdido la autoestima. Independiente no se gustaba. No se veía bien. No notaba que su rostro estaba bien. Y Holland lo fue moldeando, lo fue cambiando. Le fue dando otra vez ese espíritu. Y no se lo dio así, de cualquier manera. Se lo dio buscando justamente una manera. Y una manera que, creo, interpreta el técnico, los jugadores. Pero sobre todo, me parece que le llega al hincha, ¿no? El hincha independiente, más allá de que el equipo está en una final. De que es un equipo que puede o no salir campeón. Porque va a jugar contra un rival duro. Esto hay que saberlo y hay que decirlo. Independiente no tiene un partido fácil. No hay partidos fáciles en una final. No existe. Ni siquiera fue fácil aquel partido cuando ganó la Sudamericana contra el Goiás. Que era un equipo de mucho menor relieve que este. Que no tenía historia. Y creo que inclusive el independiente lo terminó definiendo por penales. O sea, no hay finales fáciles. Después uno las puede hacer fáciles. Que se yo. Boca hizo una final facilísima contra Gremio. Pero aquel día fue un riquelme magistral. Y casi la final no tenía sentido. Después, las finales son finales. Son partidos difíciles. Son complejos. Por algo llegan. Pero lo independiente no es casualidad. No es un equipo que... Bueno, fíjate. Es más, creo que fue más casualidad antes. En aquella oportunidad. Con un club que no estaba en su mejor versión. Y este es un club que por lo menos. Después de haber tapado agujeros. Está en crecimiento. Hoy vienen a buscar jugadores a independiente. Hoy le aparecen jugadores a independiente. Salido de sus inferiores. Le aparecen jugadores que terminan siendo determinantes. En puestos importantes. La gente, el público ha notado que otra vez tiene un equipo confiable. Y esto creo que es lo que es independiente. Es confiable. Puede ganar, puede perder o puede empatar. Esto es fútbol. Pero por lo general, vos sabés que independiente te va a ofrecer lo que viene ofreciendo. Con alguna mancha, con algún partido malo. No hay ningún equipo en el mundo que sea la perfección. Ahora, es realmente saludable ver que un equipo que hizo bien las cosas, que buscó justamente de esa manera, que encontró el entrenador, porque lo encontró, pero lo encontró porque antes lo buscó. O sea, no es que también se dio al azar. Quería eso. Había venido de milito. Siguió una línea. Siguió un estilo. No te saltó de tomates a chocolates. No, no. De tomate a lechuga. O sea, pero buscó más o menos algo que tenga que ver. Y yo creo que este es el resultado. Yo creo que este es el resultado. Porque, por ejemplo, hoy me decía Renato, ¿no? No, vende a Barco Independiente y lo va a vender en buena plata a la MLS, al fútbol de Estados Unidos. Y Barco explotó con Holland. Pero lo encontró Milito. Milito fue el que lo agarró una vez al pibe Barco. Estaba jugando en la sexta, no sé dónde. Y dijo, no, este pibe está para primera. Y por ahí, si hubiese tocado a otro entrenador, por ahí no hubiese continuado con Barco. Y Holland lo recuperó porque el jugador cuando apareció después tuvo un bajón y siguió. Y así con cada uno de los jugadores de Independiente. Nadie llegó para ser bulto. Inclusive Amor Evieta, que Amor Evieta por ahí llegó con otras expectativas, termina siendo también importante en determinado momento del partido cuando el vende tiene que meter un poquito de barro. Y cuando tiene que meter un poquitito de fiereza. O sea, nada vino porque sí. Y esta es la consecuencia. Esta es justamente el resultado de algo que Independiente lo buscó. Vuelvo a decirles, es una final. A mí me encanta que Independiente pueda jugarla. A mí me va a encantar estar mañana en la cancha de Independiente relatando una final. Me parece hasta lógico que haya llegado el Rojo a jugar este torneo continental por todo esto que les íbamos expresando. Hay que ver al hincha Independiente en la calle. Hay que ver al hincha Independiente. Todos tenemos conocidos hinchas Independientes con la satisfacción que te dice Che, mañana hay que ganar. Che, mañana quiero ver al Rojo. Che, mañana... O sea, el hincha Independiente había perdido justamente eso. Había perdido justamente eso. Lo que lo identificó a lo largo de toda su vida. Porque no es un hincha más. No es un hincha que... Y bueno, cada tanto pescaba un título. Pescaba un montón. Y pescaba un montón sabiendo de qué manera y de qué forma. Y lo aplaudían hasta los rivales a Independiente. Primero les ganaba el Rojo y después lo aplaudían. Porque sí, los aplastaba. Entonces, me parece que es una previa donde hay un montón de sensaciones. Que está también el temor a que se pueda escapar. Pero hay mucha ilusión. Hay mucha ilusión. Hay confianza. Independiente le tiene confianza a lo que se está haciendo hasta acá. La formación de Independiente es una incertidumbre. Pero porque creo que tiene... Y esto también es bueno para Holland. Que tiene algunas variantes que puede ensayar. Aún con un plantel que no debe ser el más largo del fútbol argentino. Lo hizo largo Holland. O sea, Independiente hoy tiene jugadores que son importantes. Pero creo que ahí se ve la mano del entrenador. Y además se va porque a Holland es de esos técnicos que le gusta esconder hasta el último momento. Siempre se guarda una cartita para 20 minutos, 30 minutos antes de los partidos. ¿Te puedo agregar algo a lo que vos decías? Sí. Que ha identificado a los hinchas que está más que claro eso. Ha identificado también a las glorias del club. Antes, los Bochini, los Bertoni, los Santoro. No digo que eran los que ponían palos en la rueda pero eran los primeros que salían a criticar a Independiente. Y hoy están todos encolumnados, están todos identificados y de hecho hasta algunos lo comparan con esas viejas épocas. Y me parece que no es algo menor porque Holland llegó sin espaldas al club. Y llegó creo que menos 10 porque con algunas declaraciones incluso se había ganado el enojo. Le viralizaron los audios de Whatsapp. Las glorias, algunas de ellas le salieron al cruce. Por eso lo digo. Otras personas del mundo del fútbol lo trataron de vender humo con los drones. Le cuestionaron a... El carrito. Denis le quiso ensuciar la cancha diciéndole que la había traicionado, no sé qué. Se bancó lo de la barra. Yo creo que a mí me pone muy feliz este momento porque más allá del resultado de la final, Holland lo logró. ¿Y sabés qué? Holland logró rescatar a Independiente desde su lugar. Identifica al equipo con un estilo de juego. Vos sabés a qué juega independiente. Puedes perder, empatar, ganar. Pero la verdad que vos decís juega independiente y sabés qué, tenés asegurado una determinada expectativa. Va al frente. Y Holland conquistó a Bochini. Bochini no es fácil de conquistarlo. ¿Tanto así? ¿Que saben qué? Porque ningún técnico siempre... Bochini siempre te miraba y estaba atento. ¿No te gustaba que te lo decía? Holland le pidió a la dirigencia que en el avión, que en el charter que va a salir arriba de Janeiro, Bochini, Pavoni, Santoro, arriba. Está bien, está bien. Claro, y no es solo esto porque si no vas a decir son puestas en escenas. Y a mí me gustan más las cosas que se dan de manera natural. Pero cuando una puesta en escena va acompañada, además de hechos, va acompañada, además de trabajo, a ver, la salida independiente al campo de juego. Exacto. La salida independiente al campo de juego. Si quedaba solo en la salida independiente, el campo de juego, el saludito, se adelanta a Taliafico, saludo para el lado y para el otro. Y después el equipo no tenía nada que ver. Nada de juego. Con la historia independiente el equipo que le pegaba de punta para arriba decía dejate joder. Pero bueno, crece la energía positiva y la energía negativa. Yo creo, yo creo, la verdad, primero en la convicción. Yo creo, yo creo que primero hay que estar convencido. Primero hay que elegir, ¿no? Después, bueno, yo elijo esto, pero elijo esto porque estoy convencido. Estoy convencido que es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Es la manera, es la forma. Me parece que es mucho más fácil llevarlo a cabo. No tengo dudas. Pero no tengo dudas. Mira, yo, y esto, no me gusta hacer autorreferencia, pero a mí, a mí me gusta trabajar donde estoy convencido que estoy bien, que estoy cómodo, que me gusta. Me gusta. Es lo primero que, algunos empiezan de atrás para adelante. Algunos empiezan desde lo económico hasta las condiciones. Y a mí, de verdad, siempre me gustan primero las condiciones. O sea, ¿con quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Quiénes son mis productores? Bueno, y después, claro, obviamente, después está la última, que acá sería el resultado. ¿Cuánto voy a ganar? Pero no empiezo con cuánto voy a ganar. Pero siempre, porque es mi forma de pensar, insisto, por ahí es equivocada, pero yo siempre, es más, y he tenido alguna oportunidad inclusive de ir a alguna otra radio, pero yo sabía que iba a pasar mal, porque ya la había pasado mal. Porque ya la había pasado mal. O sea, ¿para qué voy a volver al lugar donde la pasé mal? Entonces, y claro, por ahí, les puedo decir algo, ni pregunté cuánto podía haber ganado. No me interesaba ya. Ya no me interesaba porque la había pasado mal. Entonces, pues ganó un montón, pero para pasarla mal, la ganas en disgusto. Entonces, nada, y acá con Independiente pasa lo mismo, creo, ¿no? Porque después viene el resultado. Después viene el resultado. Entonces viene la forma. Esta es. Y no solo, hay un montón de formas, muchachos. Tiene la forma dentro de la casa. Boca también tiene una forma. River se desdibujó un poco, Sí. Lanús tenía una forma. Sí. Lanús tenía una forma. Y viste, y te toca perder también. Porque, claro, ¿qué te pensás? Que hay una receta, entonces con esa receta vas a ganar. No, pero bueno, es más fácil. Yo en esto lo escucho mucho a Gambetta. A mí me gusta escucharlo y no quiere decir que coincida en todo con él, ¿eh? Pero me gusta como analiza, me gusta como lo expresa, me gusta como lo dice. Y claro, me gusta seguirlo. Yo soy por ahí un poco más impaciente en determinado momento, inclusive hasta cuando estoy relatando, digo, reventala, carajón. O sea, yo soy un poco así. Pero bueno, me parece Gambetta que acá es más o menos, vamos a entrar todos en una coincidencia de que Independiente consigue lo que consigue, estar en una final otra vez después de mucho tiempo, no de una manera producto de la zarra. No de una casualidad. Acá hay una causalidad. Y además se conjugan un montón de elementos en Holland. Primero, que no es menor que él lo haya vivido de chico también, porque él entiende el sentimiento del hincha, tiene empatía con el hincha, entonces sabe qué clase de fútbol le llega al corazón al hincha y qué clase de equipo lo va a representar al hincha en la cancha y eso me parece muy genuino más allá de las lágrimas que se le escapen que uno puede decir, bueno, es para la galería. Después, tener el conocimiento, porque esto es fundamental, el conocimiento, no solo la empatía con el hincha, no solo haber sido hincha del club, sino también el conocimiento para saber trasladarlo a la cancha y poner a los intérpretes. Él se jugó una gran parada con los chicos y me parece que esa energía que desprende es bastante inédita en Independiente. Siempre Independiente por los últimos traspíes era un equipo que se frustraba rápido y me parece que ahora vos lo ves al equipo que tiene un tesón, una capacidad para la adversidad que antes no tenía y eso se lo han entregado por supuesto el entrenador pero también los jóvenes dentro de la cancha mezclados con algunos jugadores que han llegado ya consagrados. entonces me parece que hay un montón de cosas que confluyen en este Independiente que lo ha hecho un equipo sin duda hoy merecedor de lo que tiene. Quiero marcar otro atributo me parece de un entrenador porque tomó decisiones muy fuertes él no tenía mucha espalda y sin embargo se fueron varios referentes del plantel cuando él arma este equipo él toma una decisión muy fuerte que a tal punto que le podía llegar a acostar el puesto si él no hubiera tenido resultados positivos de arranque totalmente además de todo eso se fue Peserano Ortiz Pera hubo una limpieza muy grande muy grande ese para mí es un punto a favor segundo punto a favor esta cosa del vestuario que nosotros no la conocemos pero que él le dio mucho valor que es rodearse primero del médico del kinesiólogo que son elementos afines fundamental segundo tema muy importante jugadores que de alguna manera por ahí no tuvieron cierta continuidad en el juego porque este es otro valor que tiene pero dentro de lo grupal le han servido mucho Nico Domingo que alterna Erviti y en el vestuario le han servido para lo que él entendía como idea y la tercera cosa que para mí es muy valiosa en él que va a romper con este mito del fútbol nosotros repetimos determinada faceta del fútbol que es equipo de memoria es el equipo viste no te genera dudas el no saber el equipo titular de hecho acá hemos debatido con Guillermo cuando hablabas de competencia o el mismo River te decimos che genera incertidumbre no saber el equipo de River o de Boca de memoria independiente no lo sabe de memoria y hoy le estamos encontrando un montón de juegos no pero a veces los jugadores lo saben no se sabe este equipo no se sabe para mí cambia en función del rival algunos tenés no pero a ver yo te digo Martín Benítez es titular o suplente Leandro Fernández es titular o suplente Sánchez Minho es titular o suplente a ese lo recuperó a ese lo recuperó a Sánchez Minho no puede depende del momento de cada futbolista lo dijo Sánchez Minho hace poco con una nota Sánchez Minho ha salido en su mejor momento de este equipo porque Juan entendió que había que cambiar la relación para mí ese es el enorme valor que rompe Amor Vieta es suplente o titular tiene 18 18 jugadores en buen nivel pelean el momento Albert Tengo es suplente ahora Albert Tengo fue titular o Fernández gran mérito Sibioti fue suplente gran mérito el único y esto lo digo sin mancha el único que lamentablemente no pudo engranar al Independiente pero por su condición física porque tuvo dificultad fue Arviti para mí Arviti Arviti en buenas condiciones hubiese sido muy útil seguramente una buena gestión también de entrenador fuera de lo futbolístico también en conseguir el afecto en conseguir adeptos dentro del plantel más que un segundo porque tenemos un amigo que está en línea y está grabando algo con un amigo de Fox Uruguay es Nathan Nández ¿cómo le va señor? ¿cómo anda? ¿cómo estás querido? ¿todo bien? ¿cómo le va usted? bien no llegó nada todo bien tranquilo me debe el short de Peñarol no me vio todavía por eso no me lo dio no hay ningún problema no, no pero no es Mangala simplemente yo colecciono short y le había pedido el de Peñarol al señor Hernández ¿cuál es el problema? Hernández me lo va a dar tranquilo estoy con el puesto para cuando te veas te lo doy ahí está muy bien muy bien bueno decía que es natural que Boca haya perdido un poco de su juego se fueron jugadores claves o perdieron jugadores claves entre lesiones y el otro día sancionados ¿coincidís o no? ¿se cortó? sí ahí te escuché te escuché sí vos la verdad que que bueno como decías perdimos por ahí jugadores claves fundamentales más que nada en el juego como decís vos el primero fue Fernando ¿verdad? que bueno en su momento le hablábamos que iba a ser muy difícil poder reemplazarlo encontrar otro en su posición porque bueno era el que le daba juego al equipo ¿verdad? y bueno después con el pasado de tiempo también ahora en el último partido Pablo que bueno obviamente Pablo también se encargaba de armar un poco el juego así que bueno este bueno la verdad que con el transcurso de los partidos hemos tratado de hacer lo mejor posible y de que se note lo menos posible pero es algo inevitable ¿no? a ver yo no no me sorprendo de que te hayas adaptado a Boca con naturalidad viene Peñarol fue capitán selección uruguaya es como que son muchas garantías como para decir este tipo en Boca va a andar bien ahora vos te sentiste adaptado desde el primer día sentís que por ahí te cuesta un poco o no el cambio no te provocó ningún efecto adverso y más allá de que como decís vos que venía todavía un poco acostumbrado es un cambio grande también ¿verdad? porque bueno por todo lo que implica Boca por su ambiente por su entorno pero bueno la verdad que como siempre dije desde un principio me hicieron muy fácil las cosas como para adaptarme más que nada mis compañeros el grupo obviamente que bueno el cuerpo técnico todo lo que es Boca me trataron muy bien desde un principio y eso se me hizo mucho más fácil dentro de la granja para mí también ¿no? aparte de Natancho en estos partidos que no estuvo casualmente delgado y jugaste en casi todos los partidos como titular he notado que aparte le cambiás el ritmo al equipo cuando tenés la pelota vos sos un jugador que le cambia el ritmo algunos dicen acelera y para mí tenés quizá una velocidad más y a mí lo que de repente algunos dicen Cardona es el que tiene la velocidad menos vos tenés una más se acomodan y otra cosa que me sorprendió es el remate tuyo la verdad yo pensé que eras un 5 que le pegaba la pelota pero no que tenías tanta potencia en los remates ya convertiste goles por eso digo en un equipo como Boca es muy difícil creo que estás marcando y has aprovechado tu oportunidad para jugar y de vez en cuando se me escapa alguna chifa pero sí como decías vos por ahí obviamente que somos jugadores diferentes con Edwin Edwin te da esa pausa que el equipo necesita a veces cuando estamos acelerados por llamarlo de alguna manera obviamente que todos sabemos que es un jugador de clase A y bueno nos da eso que previsamos también ¿pero vos perfeccionaste el tema del remate o de nacimiento esto? no de vez en cuando cuando me queda y bueno siento que por ahí puede salir viendo intento ¿verdad? pocas veces pero bueno de vez en cuando sale ahora Naitán en los primeros partidos principalmente se te veía arrancar en posiciones como muy adelantadas esto era ¿te salía vos naturalmente o era algo que hablabas con el entrenador? que tal vez en los últimos partidos se te veía un poquito más atrasado más cerca del volante central y por ahí bueno me pedía que bueno que tratara obviamente de arrimarme cuando salían las jugadas ¿verdad? de tratar de armar y también llegar al área pero bueno era una cuestión de adentro de la cancha que por ahí con Pablo nos sentíamos más cómodos que él se arrimara un poco más y yo esperara un poco más atrás de los volantes pero bueno después como decís vos faltaba Pablo en este partido y bueno nada más allá de las ausencias y de los problemas que tuvieron no sé si es así pero ¿qué es lo que le pasó a Boca después del clásico con River? si puede pasar en el fútbol si se relajaron perdieron dos partidos consecutivos con dos equipos que la verdad no andan bien en el campeonato el otro día con Arsenal con el último de la tabla no se terminaba de cerrar el partido ¿qué es lo que le pasó al funcionamiento? si es que le pasó algo o simplemente son cosas del fútbol no yo creo que relajarnos para nada verdad creo que instalamos todos los partidos de la misma manera pero ahí como decís vos todos los rivales vienen a jugar a nuestra cancha como si fueran a final y obviamente que nosotros enfrentamos la misma manera verdad pero bueno yo creo que los otros equipos vienen con un piso a jugar y bueno no es excusa pero son partidos a veces se ganan a veces se pierden nosotros siempre tratamos de salir a la cancha a tratar de proponer y ganar porque somos Boca porque tenemos que hacerlo y bueno a veces no se puede salvo la torre que tuvo en el vestuario de Boca el resto de nosotros idealizamos como es un vestuario de un club grande de la Argentina en este caso de uno importante vos venís de uno no él tuvo en otro que no es Boca ah y no es grande ah no es grande me quiero morir pero vos tal Lorenzo es otra cosa voy de vuelta voy de vuelta señor Naitan usted viene de un equipo grande también y viene un vestuario como el de Boca como es la llegada como te reciben contanos un poquito la interna de lo que se vive adentro de un vestuario como el de Boca cuando llega alguien de afuera te decía te decía que a ver ahí Nández ahora averiguo un poco se informa un poco hola sin escuchar si ahí se nos había cortado un poquito ahí está ah tranquilo te decía que como te decía al principio que me sorprendió para bien porque porque bueno me miraba de afuera y por ahí decía que bueno Boca tenía varios referentes y por ahí obviamente cuando uno llega siempre hay que pagar un poco de derecho de piso ¿verdad? pero no Naitan ¿te sorprendería si Guillermo en la pretemporada se prueba como lateral? no sorprenderme ¿no? porque vos te sentirías te sentirías cómodo no lo sé no te sabría decir porque no he jugado muchos partidos este creo si no mal recuerdo habré jugado un clásico contra nacional que justo me tocó me tocó jugar del lateral y después algún partido más pero casual ¿verdad? vos sabés que te quería preguntar a propósito nosotros le damos demasiada importancia o no al tema de Barrios parado como mediocampista central y hay una idea que los equipos rivales es como que empiezan a taparlos a vos o a Pablo Pérez con lo cual le dan una cierta libertad a Barrios que es el que tiene por ahí menos facilidad con la pelota ¿esto lo advierten ustedes? por ahí a nosotros Wilman nos da mucha seguridad en el equilibrio del equipo ¿verdad? y eso como decís vos nos da más libertad a mí y a Pablo que somos los que venimos jugando ¿verdad? claro pero la verdad que nos libera mucho porque vamos tranquilos al ataque que sabemos que Wilman está bien parado con el mío de atrás ¿verdad? bueno Nathan acá me dice mi amigo Bocha Valery que se saque el chip argentino que tiene el chip de Uruguay usted todavía le mandamos un saludo grande a Docha siempre está bien siempre nunca una buena bueno buen vive no parece pero buen vive 10 minutos 10 minutos nos dijeron 10 minutos que tienes ahí grabando ¿qué está grabando? ¿se puede saber o no? ¿una novela? ¿una sorpresa? ¿una novela? no es es un documental que venimos hace tiempo de Uruguay y bueno ahora justo la gente esta viajó y bueno nos tocó voy a grabar un rato así bueno acá andamos bueno te mando un abrazo grande gracias no yo les mando un abrazo grande y como siempre a la hora saludo abrazo grande grande señores ojo ojo que lo que le pregunte muy buena pregunta es alguna alternativa alguna alternativa que tiene Guillermo una emergencia bueno muy buena pregunta alternativa jara lateral yo te voy a decir algo si pero jara también puede jugar en el medio yo no lo vi es todo cómodo sin haber tenido una experiencia en la respuesta fue cuidadoso pero tiene las condiciones para jugar tiene de vuelta marca tiene proyección funcionales no digo a todos los puestos pero a ciertas labores ahora compraste un volante figura del fútbol uruguayo en una posición en donde varios equipos lo querían de repente vos lo querés igual es nadie dice que va a ser el 4 titular pero lo puede probar quiénes vienen claro lo puede probar no miren quién viene miren quién viene miren quién viene señores el gran el gran el gran Farid Mondragón gran Farid está igual está igual poneme ciudad poneme ciudad y vamos a hablar con Farid Mondragón señores señor su nombre Paolo Paolo tu hijo sí el menor el menor salió igual al padre le digo venido vamos que nos van a hacer un homenaje a la cancha al fútbol me dicen no tengo exámenes finales igual al padre muy bien y este vino ah este de quién sos hincha Pablo de independiente de independiente pero se quiere volver hincha de Boca ¿por qué? ¿por los colombianos que tiene Boca ahora? sí porque están Cardona Barrios y Fabra sí y Fabra Fabra de una manera muy generosa el otro día le trajo la camisa de Benedetto que es el que más le gusta ¿no? pero vos sabés que el viejo independiente anduvo muy bien a ver le digo mañana después de lo que veas en la cancha ahí toma la decisión mañana vas a la cancha del rojo te van a hacer un reconocimiento gracias a a Rena que la verdad ha sido importante en esto y obviamente el presidente Moyano que que desde que me fui del rojo fue el realmente el único presidente que alguna vez tuvo un contacto conmigo y bueno me invitaron de una manera muy generosa así que mañana vamos a estar apoyando ¿cuánto hace que te fuiste Farid de independiente? ¿cuánto tiempo pasó? en el 97 me fui estuve un año en Zaragoza luego en el 2000 volví ya subí seis meses así que ya 16 años ahora qué cariño que le tiene el hincha independiente ¿no? qué relación tan fuerte sí la verdad que es un club al cual le debo muchísimo formación como ser humano como profesional club en el que gané mi primer título y bueno mucha gente escribe generaciones no es que ni siquiera me vieron a atajar pero que que su padre o que alguien les habla y que la verdad eso reconforta muchísimo ¿cuántos años tenés Farid hoy? 46 ¿cuántos años te retiraste? hace tres años tres años en el mundial en el mundial te retiraste sí sí Farid le metió hasta hasta el mundial claro por supuesto yo te voy a preguntar por la selección y por Colombia ahora ¿cómo lo ves independiente? es es otro independiente no es un independiente que tiene tiene cara tiene ojos tiene cuerpo tiene mística que ha generado una química una relación con la gente que yo hacía mucho tiempo no veía el último independiente campeón de la sudamericana fue un independiente que anduvo bien en ese lapso de tiempo pero que que en el torneo iba creo que último no generaba un impacto con la gente siempre levantar un título es importante pero pero creo que Ariel en este en este independiente ha hecho una labor mucho más más profunda más importante que una labor táctica le ha impregnado a todos estos muchachos son muy jóvenes ciertas características del gen del club y eso la gente lo está reconociendo y obviamente se ha conectado muy bien así que por ese lado a mí me encanta recién me crucé a barco ahora estoy en el hotel con el plantel en el hotel del plantel y estoy 200 por ejemplo no tenía ni idea de quién soy barco no tenía ni idea barquito no te reconoció sí pero no es demasiado joven mira este es mondragón mira 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 que bárbaro mira quién mira qué duelo qué duelo qué impresionante ahí está Farid Mondragón claro te cruzaste con barquito y no no pero pero de resto es demasiado joven pollo es que es como me dijo Valdán un día debes de ser el único jugador de fútbol que actuaste en la tele de blanco y negro y a color ¿qué dijo eso? son muchos años de diferencia por ejemplo el año en que yo debutaba con la selección James Rodríguez apenas nacía yo jugué con el padre de James muría en la primera convocatoria que tuvimos me decía Don Farid y se ponían rojos cuando me hablaban hace poco le pasó algo similar a Batistuta sí claro entonces es totalmente entendible y depende de uno también en romper obviamente toda esa distancia ¿vos lo viste al señor ese de buzo verde como atajaba? sí mi papá bueno bueno lo ves pero a ver dame más imágenes ¿qué te pasa cuando ves a tu viejo así en la tele? que ataja que atajaba ¿te gusta verlo? sí ¿te sorprende? claro vos sos muy chivito ¿cuántos años tenés? 10 10 años Pablo nació cuando estábamos en Alemania en Colonia ¿te acordás de haberlo visto atajar en un partido? más o menos ¿no? sí más o menos más o menos le tocó bueno el mundial pero eran muy muy chicos muy chicos mira mira ahí está ahí con terrible ¿te gusta verlo? sí qué lindo muy bien claro que sí mira ahí va ahí va un arquerazo aparte te puedo decir algo de tu viejo y no porque está acá no solo atajaba bien sino que muy buena gente muy educado muy amable muy generoso muy querido muy querido muy querido por los propios y muy respetado por los otros los hinchas del otro equipo Farid lo respetaban siempre porque no eres un tipo conflictivo Farid no era un tipo que iba a jugar en Razia así no me huiré de hambre pelotudeces de la inmadurez de la edad que que uno ha uno ha en su momento se ha retractado y ha ofrecido las disculpas correspondientes porque no tiene nada que ver con el fútbol ni con el folklore del fútbol son simplemente inmadureces pero de resto creo que en general cada vez que me ha tocado venir acá con la selección y desde de Seiza de cualquier lugar indiferente el color de la camiseta se siente ese cariño y eso es de los países agradables para para uno visitar siempre es es Buenos Aires es Argentina ¿te gusta Cantania el arquero de hoy independiente? sí me gusta me gusta me parece un arquero que es serio normalmente los arqueros de esa característica son no son arqueros tan espectaculares pero son son cumplidores quedó la sensación el otro día con Libertano que todos queríamos como que de pronto saliera a cortar uno de los últimos centros pero a veces no es tan fácil pero creo que al menos a la gente le da esa sensación de tranquilidad estamos viendo vimos una atajada recién a Chilabert es Paredes no el doctor Paredes anunció mucho que el doctor Paredes ahí va contra Ferro quiero que Ferro vuelva primero ya rápido el 3 de Ferro ¿quién era? no ¿quién no entré de Ferro ahí? bueno Roberto no sé tenemos que saberlo viejo ¿te gusta atajar? sí ¿sí? cuando juegas con tus amigos ¿vas al arco o estás en algún club? ¿te vas a probar alguna escuela de fútbol así o no? sí sí ¿cuál estás? ah no no juega delantero pero cuando lo necesitan vaya ataja y para mí ataja mejor de lo que juega para vos ahora es un puesto ¿a vos te gustaría que ataje? a mí sí sí él lo decide para vos ataja mejor de lo que juega y vos querés jugar quiere ser cristiano quiere ser no querés ser Farid mira qué tapada mira qué impresionante Mariana todo este este contenido que hay Farid estos nervios esta ansiedad este entusiasmo ¿va a tener que administrarlos independiente? ¿puede ser un mal consejero entrar en esta locura la locura que va a haber mañana en la cancha? sí potenciarse a través de esto ¿no? un estado de ánimo fantástico que puede llegar a generar llegar a una final bajo esta circunstancia pero la cancha como está con mucha inteligencia táctica y obviamente utilizar todo este apoyo emocional para presionar al rival pero no para presionarse a sí mismo y tener muy claro durante los 90 minutos que que es la la primera parte de una serie que tiene dos contenidos el primer capítulo que pase lo que pase siempre va a haber un 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 segundo una segunda instancia y una segunda oportunidad y que o sea no se define mañana no a no ser que pase algo extraordinario que en las finales muy pocas veces pasa pensando en lo que te preguntaba Sebastián ¿hay algún arquero que sea Farid Mondragón de los de hoy? en Colombia ¿en Colombia o en el mundo? no en el mundo por estilo me refiero no en Colombia no no el mío el estilo mío era mucho más clásico un arquero más lento no más más atajador hoy Ospina físicamente es diferente para mí Ospina se lo dije una vez al final del del día como como todo lo que se demuestra en la excelencia en la jerarquía de cada ser humano es lo que lo que durante su carrera va va a acumular y para mí Ospina va a pasarnos a todos ¿ah sí? sí para vos va a ser el mejor arquero colombiano en la historia suplente en el arce en el arce y es una cosa inentendible de Arsén porque cada vez que viene un club cada vez que él se quiere ir es como que le dice no te quiero tener acá es como que como que es como su 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 joyita su arquero que lo quiere tener ahí pero no lo pone a atajar y no lo entonces como se hace hoy en el fútbol hoy en día te renuevan y con eso te calman me parece que eso también y se lo he dicho también a David tiene que revelarse un poco más desde la parte deportiva está muy cómoda en la parte económica pero vienen seis meses donde si no ataja va a pagar las consecuencias por primera vez en la selección se equivocó en la fecha doble final se había demorado en equivocarse porque cuánto mira el gol que me hizo el Pijo López a mí el gol que le hizo Crespo a Córdoba a Higuita en el Mundial o sea uno se equivoque es normal que el arquero se equivoque en un momento bravo y por primera vez se equivocó entonces experimentar esa sensación de que por culpa de él Colón estaba a punto de quedarse fuera de un Mundial y con un partido entre un partido todavía en solo tres, cuatro días era un tema mentalmente muy, muy complicado terminó el partido en Lima cuando bajé al vestuario lo abracé se puso a llorar porque tenía muchísima presión la verdad pero para mí David siendo con unas características diferentes para mí es un fuera de serie de ahí para atrás si tenemos problemas tenemos problemas si la generación de arqueros que viene no no se compara bueno nosotros tuvimos la suerte de tener Higuita Eduardo Niño Córdoba Miguelito Calero todos seguidos y ahora hay un lapso generacional un bache generacional en el tema de arqueros en Colombia grandísimo y a la selección como la de Farid yo creo que todo el mundo ha hablado del grupo que qué suerte que tuvimos que qué grupo fácil y me parece que para Colombia el problema en este momento no es con quién le toque jugar el problema de Colombia su enemigo número uno su rival número uno es Colombia mismo Argentina te podemos contar un poco de eso porque no jugamos bien la eliminatoria dependemos mucho de las individualidades y se viene un cambio generacional en posiciones específicas que José va a tener que manejar de una manera quirúrgica porque si no lo va a sufrir mucho la selección Farid volviendo a independiente se repite el rival de aquella final en el 95 qué recuerdos te trae aquel equipo y qué significa jugar un partido definitorio en el Maracaná bueno por primera vez creo o bueno por primera vez no de diferencia de esa vez creo que tenemos más equipo que ellos esa vez Flamengo tenía un mejor equipo tenía Romario Sabio tenía una banda Edmundo que no jugó Edmundo que no jugó nosotros habíamos sido un equipo que se había formado a través del y fortalecido a través de los resultados no del buen juego en el torneo estábamos liquidados desde la cuarta quinta fecha al zurdo lo cuestionaban más que eso desde las cuatro tribunas ¿no? y primera fase con el Santos quedamos uno a uno en Avellaneda pasamos por penales y a partir de ahí fuimos eliminando a los rivales y eso fue fortaleciendo al equipo ahora en la final ya jugamos mucho más suelto contamos una ventaja grandísima de un Gustavo López ya recuperado que era un factor diferencial factor diferencial brutal la experiencia de Negro Clausen de Burru de Tiburcio de Rizuela domicile tres de ida domicile tres y de en el maracán decía era una pelota que salgo y agarro la y viene Romario y me choca y me dice rompelo todo con la vocecita rompelo todo rompelo todo quería pelear pero el pájaro era muy era claro era muy y era que había estado con Bielsa muy joven entonces ese temperamento era un fenómeno jugaba de lo que lo pusiera y Farid ¿por qué no se dio nunca una vuelta? ¿fue por circunstancias del fútbol? ¿porque tu carrera te llevó para otro lado? ¿porque nunca te fueron a buscar para tratar de que vuelvas a tener un último paso en Independiente? sí la verdad cuando decidí volver a Colombia fue un tema más circunstancial que premeditado estaba en Alemania me ofrecieron a jugar a la MLS los últimos tres años y tenía fijo en mi cabeza que me iba a terminar viviendo en Estados Unidos me iba a quedar con mi familia en Estados Unidos y de repente en Deportivo Cali es el club en cual me formé que soy hincha entró en una racha económica y deportiva gravísima a la América de Cali se había ido a la B un año antes entonces se llenó todo el mundo de pánico porque bueno América es un equipo tan grande una hinchada tan grande tan ganador y se había ido a la B se había ido River entró en pánico todo el mundo y dijeron el próximo es Deportivo Cali entonces quedó presidente en ese entonces con la vicepresidente me llamaron y la verdad como que ni lo pensé fue un tema más de hincha de volver a estar también cerca a mis padres pero nunca imaginé que el regreso a Colombia me iba a volver a abrir la puerta de la selección porque habían sido 16 años entre un mundial y el otro y el tema de la selección lo había cerrado ya hacía 2, 3 años y bueno ya después de 6 meses en Colombia anduve bien José me llamó y me dijo te quiero tener en la selección mi titular es David Ospina y la preocupación de él era cómo iba a tomar yo el tema de la suplencia y le dije no José así sea de utilero pero cuente conmigo y ahí fue que y te quiero preguntar por una versión que hubo hace un tiempo antes que creo que fue antes que llegue Holland o aún antes antes de Milito cuando se mencionaba y que volvió a tomar forma ahora también claro de formar parte de un cuerpo técnico que era de Caña de Diego Caña te había llamado Diego me llamó Diego me llamó me dijo que se estaban presentando que si me interesaba le dije en ese entonces que todavía estaba viendo que iba que iba a ser después del mundial pero que obviamente el tema independiente como pasó con el Deportivo Cali es un tema muy difícil de negarse pero ese fue puntualmente la circunstancia Farid en el arranque del programa hablábamos de la identidad hablábamos y recién en las imágenes veíamos tu equipo el equipo que integraste vos que tenía una identidad bastante parecida a la de hoy cambiando los tiempos los tiempos van cambiando pero son equipos que respetaban una misma una misma forma de sentir y de jugar vos pensás que hoy todavía ¿se puede sostener eso en el fútbol mundial en el fútbol actual o son pocos equipos los que sostienen el tema de la identidad? Mano son pocos equipos porque depende mucho de quién de quiénes son los que realmente comandan o dirigen los equipos por encima del director técnico el director técnico puede tener muy buenas intenciones un ideal claro pero si los dirigentes arriba no respaldan ese proceso no tienen la paciencia o la espalda ancha para aguantar lo que se viene no existe proceso ni siquiera a mediano plazo por eso el tema de la dirección dirección técnica a mí mucho la atención no me ha llamado a no ser que sea un equipo puntual que yo tenga mucho que ver con él o el tema de la selección porque escuchaba a Diego hace un hace un tiempo que decía es que muchas veces ni el proceso a mediano plazo existe eso es una inmediatez que ha que ha absorbido y ha y ha acaparado el fútbol en todas sus sus formas y que ya lo más importante es el resultado por encima de las formas del juego de los valores y es obviamente que que tiene caminos muy cortos que no dejan desplegar ningún tipo de proceso para absolutamente nadie Farid recién estábamos hablando mucho de fútbol y te quiero preguntar normalmente aquel que es un exitoso como deportista o futbolista en este caso ¿cómo jugaste con el ego? ¿cómo conviviste con el ego cuando estabas en el momento cumbre y ahora que te retiraste? si el ego tiene una definición en la parte psicológica es el gran oponente ese es el enemigo número uno que siempre vas a tener no importa seas futbolista cualquier tipo de profesión cualquier tipo de ser humano a todos siempre nos nos ha superado a todos siempre nos ha mareado al que ha tenido y al que no ha tenido creo que que el popularismo la fama te desestabiliza te enloquece en cierto modo algunos más algunos menos en periodos más largos en periodos más cortos pero te hace cometer muchos errores no te deja preparar bien no te deja vivir como un profesional te cambia la lista de prioridades te cambia la lista de prioridades te pone en segundo tercer nivel los valores como ser humano en fin vos te pones en un lugar a veces de inalcanzable o de sentirte un miserable cuando las cosas vienen bien o vienen mal en extremos yo siempre he dicho que o soy un tipo creyente digo que Dios siempre tiene un límite que cada vez que uno supera ese límite levanta un poco la cabeza arriba hay un aspa que te golpea y te la hace bajar y es ahí donde bajas otra vez y ves la realidad de la vida o por el otro caso cuando te vas con el tema de la depresión me pasó en una época cuando fui a Zaragoza la primera vez en el 99 después de un gran mundial que hice y con ser un ídolo acá en Independiente al segundo o tercer partido la voz del estadio decía la puerta Mondragón y todo el estadio silbaba y sacaba pañuelos duré ocho partidos solamente como titular y después duré casi ocho meses sin club en Colombia metido en la casa de mis padres llorando pesé casi 110 kilos sin volver a jugar al fútbol y creo que ahí fue un punto de inflexión donde la vida como ser humano y como profesional me cambió totalmente ya después vi que lo que hacía en Argentina como me entrenaba acá no era suficiente para estar en la Liga de las Estrellas como profesional todas las prioridades como dice Diego los valores que uno tenía además yo siempre se lo digo a los chicos Farid cuando vos ligás tu parte profesional con tu parte personal o sea sos sos el jugador de fútbol o sea como que no hay otra cosa que el jugador de fútbol entonces tu vida pasa por eso entonces cuando no va bien cuando entre comillas fracasás te sentís de verdad que no tiene sentido la vida no tiene sentido entonces no hay dos caminos no es que soy él la persona que juega al fútbol no soy el jugador de fútbol entonces hay que romper con esa atadura lamentablemente es difícil es muy difícil diferenciarlo es muy difícil tenerlo tenerlo claro porque cuando sos jugador de fútbol tenés el entrenamiento el partido te puede estar pasando personalmente cualquier problema que la prioridad la tenés en el fin de semana la responsabilidad la presión y eso supera absolutamente entonces tenés de algo que agarrarte pero cuando te quitan eso te sentís en el aire y ¿qué pasó? sí claro que sí todo nos pasó en más o menor medida porque hay gente que tiene más tendencia que otra a caerse hay gente que se levanta que es inmune a los éxitos al fracaso a los vaivenes de la vida Farid ¿quiénes fueron tus mejores maestros entrenadores? me daba durísimo en mi época me he matado ¿algo? no te acordás en los dialoguitos si lo sabe hable te acordás también sí los dialoguitos comprábamos el gráfico era la primera página que habría si era ese a ver si salía jamás fui el creador pero no el realizador pero un respeto te digo que tengo y sufro en Colombia cada vez que veo el programa y que te quieren cargar yo sé qué manusa qué manusa te van perdón Aldo le interrumpí vos no 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 me contestaste pero no te repito la pregunta veo que te molesto te molesto no mi maestro mi maestro sí bueno dale bueno en Colombia en Colombia tuve a Carlos Portela que falleció que fue quien nos formó a Córdoba a Calero a mí de cada técnico he querido agarrar un poco el tema o el líder de quien aprendí el potenciador más grande tiene el talento y la confianza fue de Menotti que transformó a un plantel que que estaban dos o tres dos o tres hacía dos o tres semanas que no podíamos dar dos o tres pases libres y a través del discurso y el estado de ánimo puso a jugar un equipo de una manera impresionante tuve otro gran técnico que es Luchesco el rumano en Galatasaray maestro la época la época que no había software que no había análisis de video el mismo con preparador físico italiano ponían a hacer los compactos primera vez que en una charla técnica primer partido de Champions contra la Lazio tenía Peque Peruzzi que tenía Stam que con estatura con peso debilidades puntos fuertes desglosando absolutamente al rival y a través del contenido de la preparación nos dejaba prácticamente servido todo y obviamente que a José le dio mucho a Peckerman le dio mucho al final de mi carrera porque ha sido un técnico que no solamente me brindó una oportunidad única que era terminar mi carrera como nunca lo imaginé en una Copa del Mundo sino que también vi el efecto que él ha tenido en una selección que agarró muerta que agarró fuera de un mundial y que ha hecho el mejor mundial que ha hecho una selección colombiana toda la historia ¿Cómo ves a los colombianos de Boca? Bien muy bien muy bien muy bien creo que lo de Fabra que fue de menor a mayor que hoy en día está totalmente estabilizado que ya le agarró la mano al fútbol argentino le agarró la mano a jugar la gana de Boca lo de Barrios ha sido realmente como hecho para Boca y Cardón en la medida en que en que él tenga muy claro que es un crack lo va a poder desplegar en la medida en que él se dé cuenta que entre más músculo y menos menos peso graso tenga y vaya a bajar un peso no solamente porque esto no es una crítica el único beneficiado va a ser él porque Boca le va a quedar pequeño porque se va a tener que ir a un club de los grandes en el mundo porque las condiciones que tiene Cardona Edwin lo vi en su mejor época con Atlético Nacional cuando Juan Carlos Osorio era el técnico y lo tenía flaco y él solo ganaba los partidos entonces me parece que pero Farid que ese enganche ese extremo ¿qué es? para para mí la para mí la posición que se siente más cómoda ese enganche atrás de libre sí libre o en una línea de tres en la mitad claro porque por el costado igual la selección lo ha tenido que hacer más un tema por obligación que por elección los trayectos son largos y le cuesta físicamente un poco más cuando recibe la pelota ya tiene deuda de oxígeno está cansado Farid está trabajando en los medios está trabajando en televisión es un gran observador sé que escuchas mucho a Gambetta mucho no porque esté aquí porque pero creo que a nosotros todos los los que hemos hecho la transición después del fútbol a los medios creo que nuestro espejo nuestro ideal y nuestro referente ha sido ha sido Diego porque creo que ha sido de los pocos que se ha preparado no puedes acostarte futbolista levantarte siendo técnico o pretendiendo trabajar en los medios porque cada vez que a mí me dicen si está de periodista le digo no porque nunca no vas a sentir así no pero igual no lo he estudiado y el periodismo es una profesión que hay que estudiarla y sería injusto también y una falta de respeto que por solo el hecho de haber jugado fútbol tengo pues la patente de poder decir ah si soy no entonces trato de de dar un punto de vista desde un lugar donde uno lo ha vivido dentro de la cancha tratar de de transmitir lo que el jugador de fútbol piensa siente puede llegar a hacer en una circunstancia parecida pero si realmente me encanta y admiro muchísimo lo que hace Diego porque son conceptos clarísimos que que te hacen ver cosas diferentes de lo que estás sentado viendo en una pantalla y yo creo que esa es la esencia de esto Farid gracias ante todo después te pago un cafecito siempre el fútbol argentino tuvo éxodo de muchos jugadores los jugadores se van los equipos se se parten se destruyen en seis meses pero siempre en cualquier década el fútbol argentino ha tenido muy buenos arqueros me parece que esta década especialmente esta es la más flaca de de arqueros vas a pasar por River el arquero no está consolidado Boca recién ahora Rossi en San Lorenzo hubo una reposición hace poco se está también el chico está jugando muy bien Navarro pero no hay grandes nombres ¿por qué? no 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 es una tentación jugar en el fútbol argentino no surgen buenos arqueros no porque creo que cuando tenés mucho en abundancia estás en una zona de confort y te dejas estar y creo que en Argentina como salían y salían arqueros brotaban de la tierra se dejó de estar y se dejó de preparar muchísimo ¿cuál era la crítica más grande que siempre teníamos con Brasil? que no tenían arqueros ¿no? pero un equipazo de 10 que le pateabas y te abrazabas hoy en día Brasil tiene los mejores arqueros de Sudamérica en el City en el City tiene uno en la Roma como trabajan como todos siempre decíamos los arqueros ingleses son de madera y que no saben con los pies y los europeos que son de madera hoy en día hubo una evolución en el puesto también claro hubo una evolución toda la oportunidad de estar en Alemania y lo que trabajan técnicamente los arqueros hoy en día europeos están técnicamente mejor preparados que los suramericanos y eso hace 10, 15, 20 años era impensado entonces creo que se ha dejado de trabajar en eso porque pues siempre vamos a tener buenos arqueros pero fíjate vos que las discusiones y a veces lo hablamos con el pollo el pollo un poco en broma un poco en serio en las transmisiones a veces lo plantea y sáquela para arriba la cultura del rechazo aquí ha generado mucha adhesión y salir jugando se interpreta como algo temerario como un riesgo y me parece que ahora el fútbol ha cambiado en todos lados menos en nuestra manera de ver en gran parte de nuestro público todavía cree que salir jugando es algo que es un adorno en el juego como si se puede quitar se quita si no bueno se acepta y a la golpe lo iban a matar era por eso pero el arquero ha tenido que formar parte de esta nueva cultura siempre quería salir jugando bueno hay momentos y momentos de poder salir jugando pero es cierto vos hubieses podido jugar ahora si seguramente con mucho entrenamiento los automatismos los va generando Farid la verdad un placer tenerte acá quiero decir Farid estuvo a punto de ser nuestro arquero en el partido frente a los muchachos de 90 minutos quiso venir hizo todo lo posible pero después ya no daban los tiempos igual ahora está la cola pero no ahora no puede chiquito gocio la rompió aparte aparte Farid tiene mil obligaciones pero un penado pero sabe que acá lo adoramos Renato entregale la pasta frola puede venir a jugar al medio también sí Farid se va ahora ya no sé cuándo por esto mañana lo va la gente independiente lo va a aplaudir lo va a vacionar la gente que vaya temprano mañana gracias que vaya temprano porque va a poder recibir Mondragón el cariño de la gente independiente que él seguramente tanto te pusiste a pensar lo que vas a sentir cuando entrés a la cancha no sé que va a ser una sensación increíble lo sentí hace un par de años cuando también en Galatasaray en Turquía me hicieron un homenaje así y bueno es volver a recordar momentos que realmente son son únicos te contó Marcelo nuestro encuentro en Miami en el shopping todo oh se pegó con el Marcelo un shopping Val Harbor ah no porque acá lo único que dice que viaja en su no Val Harbor Val Harbor el lugar más caro es un hermoso nos vimos una vez en Miami me saludó tenemos un pasado argentino junior bueno que te haya saludado ya es todo un milagro el tema es que acá nos dice saludos a los de la línea saludos saludos te das cuenta que lindo que caretas que son Marcelo gracias de verdad gracias se le quiere mucho vamos fenómeno un genio el hijo de París un dragón maniabas a la cancha vas a entrar con el viejo no ahí está muy bien señores vas a ver lo de la cancha del rojo se cayó impresionante París Mondragón señores linda charla dale Joselito Amado cuatro nombres y una contradicción hablo del entrenador un título de una película un lindo título cuatro nombres y una contradicción ¿por qué? porque los dirigentes quieren un técnico con experiencia en la Libertadores que es el objetivo máximo que va a tener Racing en el arranque del 2018 Pauza Pauza tiene experiencia Zaha no ha tenido experiencia como entrenador Koudet jugó en Libertadores no alcanzó a llegar pudo hacerlo con Nacional quedó a mitad de camino y Heinze que es el que me dicen gusta no tiene experiencia por eso hablo de la contradicción para mí el técnico lo van a definir como vengo diciendo después del domingo elecciones el domingo por la mañana hasta las 18 horas juega con gimnasia y para mí el lunes seguramente martes a más tardar empezarán ya a definir quién es el nuevo técnico de Racing con estos cuatro perfiles distintos y que en algunos casos no tienen experiencia ahora se llama la atención que los perfiles de propuestas de juegos son muy distintos de BAUSA nomás el resto porque Zaha es incógnito bueno pará BAUSA y Heinze Zaha no sabemos BAUSA y Heinze pero por eso que no son distintos son absolutamente distintos ¿y CUDET? ¿quiso discutir la daga? no todos los perfiles distintos digo me parece que el único que no que es BAUSA es el único que es BAUSA Zaha no sabemos BAUSA y Heinze son distintos me parece de verdad una lástima que Heinze no esté trabajando hoy en el fútbol argentino porque enriquece le fue muy bien en Argentinos Juniors hizo un trabajo bárbaro es un muy buen entrenador es un personaje bárbaro Heinze como para poder charlar con un recorrido con experiencia ¿sabes cuál es el problema que me da la sensación o un problema es que se ponen a veces etiquetas por ejemplo la etiqueta de tipo viste cuando te empiezas a decir duro que no deja entrar como que es conflictivo no sé o que tiene relaciones no muy buenas con los dirigentes y si vos lo tratás a Heinze más allá de todo que en Argentinos no tuvo nunca un problema si por él lo pudo haber tenido en otro lado es saberlo llevar nada más con la dirigencia no pero perder perder la posibilidad de tener un entrenador como Heinze pero lo que dijo el cabezón es la clave lo que pasa que quien con la dirigencia no tiene no tiene problema generalmente tiene temas con algunos de la prensa yo coincido con el pollo que es una picardía que Heinze hoy no esté trabajando el tema que quienes comunican son los de la prensa quien instalan y son los de la prensa él habla con dos dirigentes nada más o con uno bueno capaz que eso no gusta hay clubes grandes que de repente hay tres o cuatro dirigentes la puedo llevar al revés en el fútbol en el fútbol en general ustedes conocen en un plantel de fútbol que haya tres o cuatro dirigentes que tengan manejo del plantel profesional o conocemos uno o dos manejo no pero no manejo no es muy amplio el fútbol de los dirigentes que tengan manejo de verdad en Boca en Boca en Boca en un viaje no van dirigentes pero quien es el que tiene el manejo de verdad pero vos Robert por qué lo decís por qué lo decís porque en Argentina no tengo la experiencia mucho más allá de Marcelo él hablaba con uno solo no hablaba con nadie más pero no te parece un tema de orden y en San Lorenzo dice cuando estuvo en la reunión él dijo hablar con uno solo y con ninguno más él me lo dimintió esto no fue por eso Marcelo no fue por eso no se enoja un tipo que estuvo allá de que fue como jugador Paris Saint Germain Manchester United Real Madrid y digo no estuvo en los vestuarios de eso algo aprendió y algo debe entender de quien entra a quien no entra y como manejar pero a lo mejor no aprendió urbanidad yo no lo conozco y él jamás me conocería a mí a lo mejor no lo sabés todo yo creo que tu comportamiento es desagradable lo cual es un punto en contra a mí un tipo desagradable tiene un punto en contra o dos o diez yo creo que no lo sé si es para vos Aldo yo creo que él tiene una postura para quien si vos fueras desagradable yo lo piso Casaluca por ejemplo no pero tampoco es así yo creo que él tiene una postura con la prensa Marcelo Marcelo no lo conozco no lo conozco no 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 ahí está por lo que se escucha pero Marcelo pero vos porque lo sacó campeón argentino si hubiera salido segundo sabés lo que dirías cada vez que yo opino distinto usted me desacredita y yo cuando usted opina y si porque usted está invalidando no te loje no pero está bien no te loje cada vez que yo voy a decir ahora mientras tanto Racing tiene un entrenador que el otro día dirigió a este equipo contra Newells y sacó un empate y apareció un pibe que juega bien Kevin Gutiérrez Ladarto ¿cómo te va? ¿qué tal? bollo buenas tardes buenas noches para vos un placer y para toda la mesa bueno la verdad que el otro día metiste un pibe que jugó muy bien bueno debutaron en realidad dos bueno este y bueno seguramente estarás hablando ahí de de Kevin Gutiérrez facha este y bueno la verdad que contento porque estuvo también junto con Rodrigo a la altura de la circunstancia Juan se dio un efecto con el Pampa Biagio Biagio empezó como interino se queda como técnico en San Lorenzo ¿sonías con eso o no? ah mirá apoyo realmente tengo bien en claro que estoy estamos ahí junto con Chiche por estos dos partidos que nos han dado para estar al frente del equipo y bueno para aportar nuestro denito de arena para sacarlo adelante y bueno y viene en claro también que así cuando se cumple en todo partido este volver a la función de ahí de reserva como como estábamos trabajando y y sumar de de ese lugar y apoyar como lo hicimos junto bueno a Diego ahí al técnico que venga para bueno para hacer funcionar el primer equipo y y seguir trabajando de ese lugar y sumando a ver tu expectativa no está en quedarte en la primera no 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 para nada estamos tengo bien claro que que ahí donde estamos estamos trabajando bien ahí bueno este con todo tratando de potenciar los pibes para para el primer para el primer equipo no bueno y y y nutrir de jugadores de las inferiores al plantear el profesional como bueno como 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 estamos haciendo tomaste la decisión fuerte o sea estamos viendo justo Arevalo Ríos acá en el entrenamiento decirle Arevalo Ríos que no iba a jugar el otro día frente a Newbels vos siendo un técnico interino como lo tomó este experimentado jugador eh un apoyo eh con Arevalo eh la verdad que tuve una una charla este así personal ya lo he manifestado con mucho respeto sobre todo a su persona y sobre todo también a hacia su la verdad que brillante trayectoria ¿no cierto? este un jugador de varias copas del mundo eh un jugador que ha ganado la Copa América y bueno este a ver uno en su posición viviendo lo que consideraba equivocado o no que era lo mejor para el equipo en este momento y bueno eh hablé con él este y bueno y con sumo respeto y le manifesté bueno que no iba a estar este dentro del equipo del once particular y que la decisión bueno realmente que era la idea la que está dentro del 18 pero la decisión que tomara iba a ser este totalmente bueno aceptada ¿no cierto? Juan fue una una reunión así o sea una charla así de frente ¿no? como con todo mi respeto eh Juan si bien es cierto que nadie tiene la verdad en el fútbol pero ¿cómo es el manejo sabiendo que sos interino? también se lo preguntó el Pampa Viaggio con los jugadores experimentados sacalo Arevalo Ríos con el resto ¿cómo te manejas con los jugadores experimentados? ¿o cómo debiera manejarse un interino? eh Marcelo buenas tardes ¿cómo te va Juan? bien mira cuando nosotros estuvimos desde el primer día de la semana pasada al mando eh bueno eh la la directiva nos dio toda la confianza para bueno para trabajar este naturalmente por lo menos todos los partidos y bueno este una charla ahí eh de grupo nada más de grupo sí de grupo este obviamente que es un plantel de jerarquía que tiene referente muy muy realizándolo como como digo como la bandera del grupo del equipo y ahora también otros jugadores referentes que llevan al grupo adelante y bueno y charlar y hablar naturalmente ¿no? este buscando el compromiso de todo la solididad de todo y realmente todos estos días que hemos estado o que estamos la verdad que encontramos un respeto hacia nosotros y un compromiso en cada trabajo que hacemos en cada en cada cosa que podamos decir la aplicación de todo el compromiso ¿no? o sea encontramos muy buena respuesta incluso hasta hasta de 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 que se ha quedado a entrenar con con el grupo que no fueron citados acá se creo que lo que se llama en Buenos Aires ha entrenado muy bien todos 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 la verdad que hay muy buena predisposición de todo y eso es muy importante ¿no es cierto? con un planteo que tiene muy buenos jugadores jugadores de mucha jerarquía y que y que realmente estén aplicados a todas las indicaciones que le pueda dar o que le podamos dar este la verdad que uno se siente este agradecido ¿no? Lagarto te tomaste bueno una decisión fuerte que fue sacar justamente no yo le digo Lagarto hoy es técnico al técnico Lagarto al técnico si me dicen Lacost queda mejor díganle Lacost que sugerio yo lo que te quería John Raymond Lacost ahí está John Raymond Lacost yo lo que te quería preguntar es tomaste la decisión de sacar a Cache a los ríos y Kevin Gutiérrez jugó muy bien el partido con Newells te mete presión para darle continuidad en este partido que te queda por dirigir ¿lo vas a sostener al chico en el equipo titular? Mirá José el fútbol es día a día momento a momento constantemente y el otro día Kevin hizo un buen partido teniendo en cuenta el contexto de lo que fue la semana el contexto de lo que fue el desarrollo del partido y creo que estuvo al artículo de circunstancia y obviamente que está ahí muy considerado para bueno para continuar en la posición pero escuchame salvame lagarto pues yo dije que alguien me contó que era tiene salvando la distancia similar a similitudes con Gago y me saltaron todos salvame vos ahora Juan no no si tiene lo que pasa es que tiene elegancia para jugar tiene buen panorama de juego buen primer pase la verdad que reúne características muy buenas claro que lo hacen digamos un jugador muy interesante y con mucha precisión bueno muchas gracias Juan de verdad un placer un gusto haberte haberte escuchado nos hiciste reír un rato gracias el placer es mío un abrazo a toda la mesa y a disposición para el vener gracias señores el de los golazos la costa uno de los tipos más queridos del ambiente el gol que le hace a Bele de Chilena lo vi 100 veces bueno pero bueno 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 se pueden manejar las buenas costumbres la amabilidad se puede manejar cosa parecida a la que defiende estoy elogiando a la cost y no estoy matando a nadie no es verdad no es su característica bueno señores tiene buen oído en general pero hay un error de creer que el que tiene buena voz puede ser buen relator vos podes tener una muy buena voz y relatar mal podes tener una voz que no es la mejor y relatar muy bien o sea pero sabe buscar los tonos se supone pero no sé cantar vos crees que te canta no pero no sé cantar no sé cantar es difícil para es difícil saber cantar muy difícil nosotros lo hicimos no sé a ver el Beto Acosta sabe cantar ¿se acuerdan? ¿ustedes la rompió el Beto Acosta? el Beto Acosta es un buen cantar lo mío en el baño en la ducha es significativo mete un tangazo no sé meto lo que venga pero bien bajo la ducha pero es difícil yo creo que hay cosas a mí me parece Manuza no 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 es un poco fuerte ahora yo creo que hay cosas que no me puedo banear hay cosas que de grande ya no se aprenden por ejemplo andar en bicicleta cantar andar en bicicleta cantar para mí de grande inglés de grande no andar en bicicleta de grande bailar se puede decir que bailar te pueden enseñar de grande yo soy buen bailarín es mucho más fácil aprender a bailar que a cantar de grande al ritmo para bailar incomprobable vamos un día a bailar esa sentencia es incomprobable preguntar a los que bailan con Tinelli mañana hago una fiesta de las 100 perdón mañana la fiesta de Fox mañana no no la de Fox mañana la de Fox mañana el torneo creo que es el 21 tenia sed perdón a ver esto Andrés y si dejamos un minuto de música vamos al rotativo del aire de Radio Rivadavia y ya venimos con todo lo nuestro bueno hoy River más allá de las declaraciones que la verdad fueron fuertes de Pinola de Maidana uno referente del plantel otro que llegó hace poco pero que tiene una trayectoria ya para poder ser tranquilamente uno de los de los líderes también con el resto hablaron de que con quizá un poco más de audacia o también de temperamento nos vencen nos ganan en palabras más y palabras menos así que sí yo creo que hubo charlas para dejar algunas cosas en claro para lo que se juega River este día sábado en el final no lo miro porque pensé que estaba haciendo alguna 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 moica bueno el equipo más allá de que todavía obviamente no está confirmado porque hoy es día martes falta todavía algunos días para el fin de semana creemos que Bolonia va a ser el arquero que en defensa aparecerá o Montiel o si no puede llegar a aparecer Moreira que jugó nuevamente ayer en reserva Maidana y Pinola en los centrales y Sarachi por el sector izquierdo no me quiero olvidar de Casco que también tuvo un lugar por el sector derecho el otro día Poncio con Rojas seguramente Nacho Fernández y Elpiti Martínez y veremos quien acompaña a Escoco en la delantera para este sábado San Lorenzo de Almagro Buriales parece ser mañana el día P y digo porque falta confirmación a la mañana pero se juntarían con Biallo para confirmarlo le van a firmar contrato por un año tenía contrato hasta junio va a ir hasta el 31 de diciembre y va a sumar un ayudante de campo más el Pampa de Racing que nos queda José Lito Amado ya no estamos por ir después de las elecciones va a haber una cena entre los dirigentes de Racing y para mí el lunes se anuncia en el nuevo técnico Claudito que te queda de boca de boca Sebastián que vuelve Paolo Goltz es un córner sí Paolo Goltz y Pablo Pérez pero me parece que también lo más importante va a ser la semana que viene reunión cumbre Guillermo Barros Echiloto y Angelis ¿qué queda del rojo? la probable Campania Bustos Franco Tagliafico y Silva Torito Rodríguez junto a Nico Domingo Mesa Barco Sánchez Miño y Gigliotti probable tenemos nuestro guardaespalda ¿sabes por qué tenemos guardaespalda? ¿y ya nos vamos? ¿y ya nos vamos? porque tenemos miedo que nos vengan a robar los premios que ganamos como nos van a venir a churriar los premios pusimos un guardaespalda vamos Martínez ¿cuánto de bice? 15 15 no es nada ¿cómo? ah yo claro 15 cada abrazo nos vamos sí señor nos vamos yo te digo con ese lomo vamos el problema en cuero nos vamos nos vamos nos encontramos nos encontramos mañana a una de la tarde 90 minutos y estaremos ya en la cancha de Independiente para Independiente y para Flamengo la final de la Copa mañana día largo lindo día no se haga el bueno usted no quiere no abrazar a nadie gracias por tanto perdón por tampoco como Independiente campeón de la de la Sudamericana fue un Independiente que anduvo bien en ese lapso de tiempo pero que que en el torneo iba creo que último no generaba un un impacto con la gente siempre levantaron títulos importantes pero pero creo que Ariel Ariel en este en este Independiente ha hecho una labor mucho más más profunda más importante que una labor táctica ¿no? le ha impregnado todos estos muchachos son muy jóvenes ciertas características del gen del club y eso la gente lo está reconociendo y se ha obviamente se ha conectado muy bien así que por ese lado a mí me me encanta recién me crucé a barco ahora bueno estoy en el hotel en el hotel del plantel y estoy 200% de burda no tenía ni idea de quién soy barco no tenía barquito no te reconoció sí pero no es demasiado joven este es Mondragón mira 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 que bárbaro mira quién mira qué duelo qué duelo qué impresionante ahí está Farid Mondragón claro te cruzaste con barquito y no no pero pero de resto es demasiado joven pollo es que es como me dijo Valdán un día debes de ser el único jugador de fútbol que actuaste en la tele de blanco y negro y a color ¿qué dijo eso? son muchos años de diferencia por ejemplo el año en que yo debutaba con la selección James Rodríguez apenas nacía yo jugué con el padre de James muría en la primera convocatoria que tuvimos me decía Don Farid y se ponían rojos cuando me hablaban hace poco le pasó algo similar a Batistuta la selección claro entonces tan acelerados es totalmente entendible y y depende de uno también en romper obviamente toda esa distancia ¿vos lo viste al señor ese de buzo verde como atajaba? si mi papá bueno arquero bueno lo ves pero a ver dame 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 más imágenes ¿qué te pasa cuando ves a tu viejo así en la tele? que ataja que atajaba ¿te gusta verlo? si si ¿te sorprende? claro porque vos sos muy chiquito ¿cuántos años tenés? 10 10 años y Pablo nació cuando estábamos en Alemania en Colonia ¿te acordás de haberlo visto atajar en un partido? más o menos ¿no? si más o menos más o menos le tocó y le tocó bueno en el mundial pero eran muy muy chicos muy chicos mira 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 ahí está ahí con la mía terrible ¿qué te gusta verlo? si qué lindo qué lindo muy bien claro que sí mira mira ahí va ahí va mira un arquerazo aparte te puedo decir algo de tu viejo y no porque está acá no solo atajaba bien sino que muy buena gente muy educado muy amable muy generoso muy querido muy querido muy querido por los propios y muy respetado por los otros los hinchas del otro equipo Farid lo respetaban siempre porque no eres un tipo conflictivo no eres un tipo no obviamente la inmadurez de cierta edad te hace cometer algunos errores cosas que de las de las que me arrepiento por ejemplo alguna boludez que dije una vez que si no que nunca iba a jugar en Razia si no me huiré de hambre pelotudeces de la inmadurez de la edad que que uno ha uno ha en su momento se ha retractado y ha ofrecido las disculpas correspondientes porque no tiene nada que ver con el fútbol ni con el folclore del fútbol son simplemente inmadureces pero de resto creo que en general cada vez que me ha tocado venir acá con la selección y desde de Ezeiza de cualquier lugar indiferente el color de la camiseta se siente ese cariño y eso es de los países agradables para para uno visitar siempre es es Buenos Aires es Argentina ¿te gusta Cantania en arquero de hoy independiente? sí me gusta me gusta me parece un arquero que es serio normalmente los arqueros de esa característica son no son arqueros tan espectaculares pero son son cumplidores quedó la sensación el otro día con Libertano que todos queríamos como que de pronto saliera a cortar uno de los últimos centros pero a veces no es tan fácil pero creo que al menos a la gente le da le da esa sensación de tranquilidad estamos viendo vimos una tajada recién a Chilabert es Paredes no el doctor el doctor Paredes anunció mucho que es el doctor Paredes viste el nulo cuando llegó al área ahí va contra Ferro quiero que Ferro vuelva primero ya rápido el 3 de Ferro quien era quien era quien no entré de Ferro ahí bueno Roberto no sé tenemos que saberlo viejo te gusta tajar si cuando juegas con tus amigos vas al arco o estás en algún club te vas a probar alguna escuela de fútbol así o no si al arco cual estás a jugar a jugar a jugar delantero pero cuando lo necesitan vaya a taja y para mí a taja mejor de lo que juega para vos ahora es un puesto a vos te gustaría que ataje a mí sí si él lo decide para vos ataja mejor de lo que juega y vos querés jugar quiere ser cristiano quiere ser no querés ser Farid mira que tapada mira que impresionante Mariana todo este contenido que hay Farid estos nervios esta ansiedad este entusiasmo va a tener que administrar los independientes puede ser un mal consejero entrar en esta locura la locura que va a haber mañana en la cancha sí potenciarse a través de esto un estado de ánimo fantástico que puede llegar a generar llegar a una final bajo esta circunstancia pero la cancha como está con mucha inteligencia táctica y obviamente utilizar todo este todo este apoyo emocional para presionar al rival pero no para presionarse a sí mismo y tener muy claro durante los 90 minutos que es la primera parte de una serie que tiene dos contenidos el primer capítulo que pase lo que pase siempre va a haber un 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 segundo una segunda instancia y una segunda oportunidad y que o sea no se define mañana no a no ser que pase algo extraordinario que en las finales muy pocas veces pasa pensando en lo que te preguntaba Sebastián ¿hay algún arquero que sea Farid Mondragón de los de hoy? en Colombia ¿en Colombia o en el mundo? no en el mundo por estilo me refiero no en Colombia no no el mío el estilo mío era mucho más clásico un arquero más lento no más más atajador hoy Ospina físicamente es diferente para mí Ospina se lo dije una vez al final del del día como como todo lo que se demuestra en la excelencia en la jerarquía de cada ser humano es lo que lo que durante su carrera va a acumular y para mí Ospina va a pasarnos a todos ¿ah sí? sí para mí va a ser el mejor arquero colombiano en la historia suplente en el Arsene en el Arsene no lo usan sí pero sí y es una cosa inintendible de Arsene porque cada vez que viene un club cada vez que él se quiere ir es como que le dicen no te quiero tener acá es como que como que es como su 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 joyita su arquero que lo quiere tener ahí pero no lo pone a atajar y no lo entonces como se hace hoy en el fútbol hoy en día te renuevan y con eso te calman me parece que eso también y se lo he dicho también a David tiene que revelarse un poco más desde la parte deportiva está muy cómoda la parte económica pero vienen seis meses donde si no ataja va a pagar las consecuencias por primera vez en la selección se equivocó en la fecha doble final se había demorado en equivocarse porque cuánto mira el gol que me hizo el Pijo López a mí el gol que le hizo Crespo a Córdoba a Higuita en el Mundial o sea uno se equivoque es normal que el arquero se equivoque en un momento bravo se equivocó en un momento bravo lo abracé se puso a llorar porque tenía muchísima presión la verdad pero para mí David siendo con unas características diferentes para mí es es un fuera de serie de ahí para atrás si tenemos problemas tenemos problemas si la generación de arqueros que viene no no se compara bueno nosotros tuvimos la suerte de tener Higuita Eduardo Niño Córdoba Miguelito Calero todos seguidos y ahora hay un lapso generacional un bache generacional en el tema de arqueros en Colombia grandísimo ¿y a la selección como la de Farid? yo creo que todo el mundo ha hablado del grupo que qué suerte que tuvimos que qué grupo fácil y me parece que para Colombia el problema en este momento no es con quien le toque jugar el problema de Colombia su enemigo número uno su rival número uno es Colombia mismo Argentina te podemos contar un poco de eso porque no jugamos bien la eliminatoria dependemos mucho de las individualidades y se ven un cambio generacional en posiciones específicas que José va a tener que manejar de una manera quirúrgica porque si no lo va a sufrir mucho la selección Farid volviendo a independiente se repite el rival de aquella final del 95 ¿qué recuerdos te trae aquel equipo y qué significa jugar un partido definitorio en el Maracaná? bueno por primera vez creo o bueno por primera vez no de diferencia de esa vez creo que tenemos tenemos más equipo que ellos esa vez y Flamengo tenía un mejor equipo tenía Romario Sabio tenía una banda Edmundo que no jugó Edmundo que no jugó nosotros habíamos sido un equipo que se había formado a través del y fortalecido a través de los resultados no del buen juego el torneo estábamos liquidados desde la cuarta quinta fecha al zurdo lo cuestionaban más que eso desde las cuatro tribunas ¿no? y primera fase con el Santos quedamos 1-1 en Avellaneda pasamos por penales y a partir de ahí fuimos eliminando a los rivales y eso fue fortaleciendo al equipo ahora en la final ya jugamos mucho más suelto contamos una ventaja grandísima de un Gustavo López ya recuperado que era un factor diferencial factor diferencial brutal la experiencia de Negro Clausen de Burru de Tiburcio de Rizuela de Ida en el Maracana decía era una pelota que salgo y agarro y viene Romario y me choca y me dice rompelo todo con la vocecita esa rompelo todo rompelo todo quería pelear pero el pájaro pero el pájaro era muy claro era muy y era que había estado con Bielsa muy joven entonces ese temperamento era un fenómeno jugaba de lo que lo pusiera y Farid ¿por qué no se dio nunca una vuelta? ¿fue por circunstancias del fútbol? ¿porque tu carrera te llevó para otro lado? ¿porque nunca te fueron a buscar para tratar de que vuelvas a tener un último paso en Independiente? Sí la verdad cuando decidí volver a Colombia fue un tema más circunstancial que 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 premeditado estaba en Alemania me ofrecieron ir a jugar a la MLS los últimos tres años y tenía fijo en mi cabeza que me iba a terminar viviendo en Estados Unidos me iba a quedar con mi familia en Estados Unidos y de repente en Deportivo Cali es el club en cual me formé que soy hincha entró en una racha económica y deportiva gravísima a la América de Cali se había ido a la B un año antes entonces se llenó todo el mundo de pánico porque bueno América es un equipo tan grande una hinchada tan grande tan ganador y se había ido a la B se había ido River entró en pánico todo el mundo y dijeron el próximo es Deportivo Cali entonces quien quedó presidente en ese entonces con la vicepresidente me llamaron y la verdad como que ni lo pensé fue un tema más de hincha de volver a estar también cerca a mis padres pero nunca imaginé que el regreso a Colombia me iba a volver a abrir la puerta de la selección porque habían sido 16 años entre un mundial y el otro y el tema de la selección lo había cerrado ya hacía dos, tres años y bueno ya después de seis meses en Colombia anduve bien José me llamó y me dijo te quiero tener en la selección mi titular es David Ospina y la preocupación de él era cómo iba a tomar yo el tema de la suplencia y le dije no José así sea de utilero pero cuente conmigo y ahí fue que y te quiero preguntar por una versión que hubo hace un tiempo antes que creo que fue antes que llegue Holland o aún antes antes de Milito cuando se mencionaba sí y que volvió a tomar forma ahora también claro de formar parte de un cuerpo técnico que era de Caña de Diego Caña Diego me llamó Diego me llamó me dijo que se estaban presentando que si me interesaba le dije en ese entonces que todavía estaba viendo que iba que iba a ser después del mundial pero que obviamente el tema independiente como pasó con el Deportivo Cali es un tema muy difícil de negarse pero ese fue puntualmente la circunstancia Farid en el arranque del programa hablamos de la identidad hablábamos y recién en las imágenes veíamos tu equipo el equipo que integraste vos que tenía una identidad bastante parecida a la de hoy cambiando los tiempos los tiempos van cambiando pero son equipos que respetaban una misma una misma forma de sentir y de jugar vos pensás que hoy todavía se puede sostener eso en el fútbol mundial en el fútbol actual o son pocos equipos los que sostienen el tema de la identidad Manu son pocos equipos porque depende mucho de quien de quienes son los que realmente comandan o dirigen los equipos por encima del director técnico el director técnico puede tener muchísimas o muy buenas intenciones un ideal claro pero si los dirigentes arriba no respaldan ese proceso no tienen la paciencia o la espalda ancha para aguantar lo que se viene no existe proceso ni siquiera a mediano plazo por eso el tema de la dirección dirección técnica a mí mucho la atención no me ha llamado a no ser que sea un equipo puntual que yo tenga mucho que ver con él o el tema de la selección porque escuchaba a Diego hace un tiempo que decía es que muchas veces ni el proceso a mediano plazo existe eso es una inmediatez que ha absorbido y ha acaparado el fútbol en todas sus sus formas y que ya lo más importante es el resultado por encima de las formas del juego de los valores y es obviamente que que tiene caminos muy cortos que no dejan desplegar ningún tipo de proceso para absolutamente nadie Farid recién estábamos hablando mucho de fútbol y te quiero preguntar normalmente aquel que es un exitoso como deportista o futbolista en este caso ¿cómo jugaste con el ego? ¿cómo conviviste con el ego cuando estabas en el momento cumbre y ahora que te retiraste? Sí el ego tiene una definición en la parte psicológica es el gran oponente ese es el enemigo número uno que siempre vas a tener no importa seas futbolista cualquier tipo de profesión cualquier tipo de ser humano a todos siempre nos nos ha superado a todos siempre nos ha mareado al que ha tenido y al que no ha tenido creo que el popularismo la fama te desestabiliza te enloquece en cierto modo algunos más algunos menos en periodos más largos en periodos más cortos pero te hace cometer muchos errores no te deja preparar bien no te deja vivir como un profesional te cambia la lista de prioridades te cambia la lista de prioridades te pone en segundo o tercer nivel los valores como ser humano en fin vos te pones en un lugar a veces de inalcanzable o de sentirte miserable cuando las cosas vienen bien o vienen mal en extremos yo siempre he dicho que soy un tipo creyente y digo que Dios siempre tiene un límite que cada vez que uno supera ese límite y levanta un poco la cabeza arriba hay un aspa que te golpea y te la hace bajar y es ahí donde bajas otra vez y ves la realidad de la vida o por el otro caso cuando te vas con el tema de la depresión me pasó en una época cuando fui a Zaragoza la primera vez en el 99 después de un gran mundial que hice y con ser un ídolo acá en Independiente al segundo o tercer partido la voz del estadio decía la puerta Mondragón y todo el estadio silbaba y sacaba pañuelos duré ocho partidos solamente como titular y después duré casi ocho meses sin club en Colombia metido en la casa de mis padres llorando pesé casi cien, ciento diez kilos sin volver a jugar al fútbol y creo que ahí fue un punto de inflexión donde la vida como ser humano y como profesional me cambió totalmente ya después vi que lo que hacía en Argentina como me entrenaba acá no era suficiente para estar en la Liga de las Estrellas como profesional todas las prioridades como dice Diego los valores que uno tenía además yo siempre se lo digo a los chicos Farid cuando vos ligás tu parte profesional con tu parte personal o sea sos sos el jugador de fútbol o sea como que no hay otra cosa que el jugador de fútbol entonces tu vida pasa por el sido estoy convencido que es lo que lo que me gusta es lo que me gusta es la manera es la forma me parece que es mucho más fácil llevarlo a cabo no tengo dudas pero no tengo dudas mira yo y esto no me gusta hacer una autorreferencia pero a mí a mí me gusta trabajar donde donde estoy convencido que estoy que estoy bien que estoy cómodo que me gusta me gusta es lo primero que algunos empiezan de atrás para adelante algunos empiezan de lo económico hasta las condiciones y a mí de verdad siempre me gustan primero las condiciones o sea con quién dónde a qué hora en qué lugar quiénes son mis compañeros quiénes son mis productores quiénes son bueno y después claro obviamente después está la última que acá sería el resultado cuánto voy a ganar pero no empiezo con cuánto voy a ganar pero siempre porque es mi forma de pensar insisto por ahí es equivocada pero yo siempre es más y he tenido alguna oportunidad inclusive de ir a alguna otra radio pero yo sabía que iba a pasar mal porque ya la había pasado mal porque ya la había pasado mal o sea para qué voy a volver al lugar donde la pasé mal entonces y claro por ahí les puedo decir algo ni pregunté cuánto podía haber ganado no me interesaba ya ya no me interesaba porque la había pasado mal entonces puedo ganar un montón pero para pasarla mal la ganar sentís gusto entonces nada y acá con Independiente pasa lo mismo creo ¿no? porque después viene el resultado después viene el resultado entonces viene la forma esta es y no solo hay un montón de formas muchachos es la forma dentro de la casa Boca también tiene una forma River se desdibujó un poco ¿no? la Nuz tenía una forma la Nuz tenía una forma y viste y te toca perder también porque claro ¿qué te pensás? que hay una receta entonces con esa receta vas a ganar no pero bueno es más fácil yo en esto lo escucho mucho a Gambetta a mí me gusta escucharlo y no quiere decir que coincida en todo con él pero me gusta como analiza me gusta como lo expresa me gusta como lo dice y claro me gusta seguirlo yo soy por ahí un poco más impaciente en determinado momento inclusive hasta cuando estoy retando digo reventala carajón o sea yo soy un poco así pero bueno me parece Gambetta que acá es más o menos vamos a entrar todos en una coincidencia de que Independiente consigue lo que consigue estar en una final otra vez después de mucho tiempo no de una manera producto de la sangre no de una casualidad acá hay una causalidad y además se conjugan un montón de elementos en Holland primero que no es menor que él lo haya vivido de chico también porque él entiende el sentimiento del hincha tiene empatía con el hincha entonces sabe qué clase de fútbol le llega al corazón al hincha y qué clase de equipo lo va a representar al hincha en la cancha y eso me parece muy genuino más allá de las lágrimas que se le escapen que uno pueda decir bueno es para la galería después tener el conocimiento porque esto es fundamental el conocimiento no solo la empatía con el hincha no solo haber sido hincha del club sino también el conocimiento para saber trasladarlo a la cancha y poner a los intérpretes él se jugó una gran parada con los chicos y me parece que esa energía que desprende es bastante inédita en Independiente siempre Independiente por los últimos traspié era un equipo que se frustraba rápido y me parece que ahora vos lo ves al equipo que tiene un tesón una capacidad para la adversidad que antes no tenía y eso se lo han entregado por supuesto el entrenador pero también los jóvenes dentro de la cancha mezclado con algunos jugadores que han llegado ya consagrados entonces me parece que hay un montón de cosas que confluyen en este Independiente que lo ha hecho un equipo sin duda hoy merecedor de lo que tiene quiero marcar otro atributo me parece de un entrenador porque tomó decisiones muy fuertes él no tenía mucha espalda y sin embargo se fueron varios referentes del plantel cuando él arma este equipo hizo lo que no se animó él toma él toma una decisión muy fuerte que a tal punto que le podía llegar a acostar el puesto si él no hubiera tenido resultados positivos de arranque totalmente además de todo eso se fue Peñorano Ortiz Peñorano es una limpieza muy grande muy grande ese para mí es un punto a favor segundo punto a favor esta cosa del vestuario que nosotros no la conocemos pero que él le dio mucho valor que es rodearse primero del médico del kinesiólogo que son elementos afín fundamental segundo tema muy importante jugadores que de alguna manera por ahí no tuvieron cierta continuidad en el juego porque este es otro valor que tiene pero dentro de lo grupal le han servido mucho Nico Domingo que alterna Erviti y en el vestuario le han servido para lo que él entendía como idea y la tercera cosa que para mí es muy valiosa en él que va a romper con este mito del fútbol nosotros repetimos determinadas facetas del fútbol que es equipo de memoria es el equipo viste no te genera dudas el no saber el equipo titular de hecho acá hemos debatido con Guillermo cuando hablabas de competencia o el mismo River te decimos che genera incertidumbre no saber el equipo de River o de Boca de memoria independiente no lo sabe de memoria y hoy le estamos encontrando un montón pero a veces ni los jugadores lo saben no no se sabe este equipo no se sabe para mí cambia función del rival algunos tenés pero a ver Martín Benítez es titular o suplente Leandro Fernández es titular o suplente Sánchez Minho es titular o suplente a ese lo recuperó a ese lo recuperó a Sánchez Minho Domingo es titular o suplente depende del momento de cada futbolista lo dijo Sánchez Minho hace poco con una nota Sánchez Minho ha salido en su mejor momento de este equipo porque Juan entendió que había que cambiar para mí ese es el enorme valor que rompe Amor Dieta es suplente o titular tiene 18 18 jugadores en buen nivel pelean el momento Alberto es suplente ahora Alberto fue titular Fernández gran mérito Sintiotti fue suplente gran mérito a ver el único y esto lo digo sin más el único que lamentablemente no pudo engranar al Independiente pero por su condición física porque tuvo dificultad fue Arviti para mí Arviti Arviti en buenas condiciones hubiese sido muy útil seguramente y una buena gestión también de entrenador fuera de lo futbolístico también en conseguir el afecto en conseguir adeptos dentro del plantel más que un segundo porque tenemos un amigo que está en línea y está grabando algo con amigos de Fox Uruguay es Naitan Nández ¿cómo le va señor? ¿cómo anda? ¿cómo estás querido? ¿todo bien? ¿cómo le va usted? bien no llegó nada ¿eh? todo bien por acá todo tranquilo me debe el short de Peñarol Peñarol no me vio todavía por eso no me lo digo no hay ningún problema no, no pero a ver no es Mangala simplemente yo colecciono short y le había pedido el de Peñarol al señor Hernández ¿cuál es el problema? Hernández me lo va a dar tranquilo estoy con el puesto para cuando te vean te lo doy ahí está muy bien muy bien bueno decía que es natural que Boca haya perdido un poco de su juego se fueron jugadores claves o perdieron jugadores claves entre lesiones y el otro día sancionados ¿coincidís o no? ¿se cortó? sí ahí te escuché la verdad que bueno como decías perdimos por ahí jugadores claves fundamentales más que nada en el juego como decís vos el primero fue Fernando ¿verdad? que bueno en su momento le hablábamos que iba a ser muy difícil poder reemplazarlo encontrar otro en su posición porque bueno era el que le daba juego al equipo ¿verdad? y bueno después con el pasar del tiempo también ahora en el último partido Pablo que bueno obviamente Pablo también se encargaba de armar un poco el juego así que bueno este pero bueno la verdad que con el transcurso de los partidos hemos tratado de hacer lo mejor posible y de que se note lo menos posible pero es algo inevitable ¿no? a ver yo no me sorprendo de que te hayas adaptado a Boca con naturalidad viene de Peñarol fue capitán selección uruguaya es como que son muchas garantías como para decir este tipo en Boca va a andar bien ahora vos te sentiste adaptado desde el primer día sentís que por ahí te cuesta un poco o no el cambio no te provocó ningún efecto adverso y más allá de que como decís vos que venía todavía un poco acostumbrado es un cambio grande también ¿verdad? porque bueno por todo lo que implica Boca por su ambiente por su entorno pero bueno la verdad que como siempre dije desde un principio me hicieron muy fácil las cosas como para para adaptarme más que nada mis compañeros el grupo obviamente que bueno el cuerpo técnico todo lo que es Boca me trataron muy bien desde un principio y eso se me hizo mucho más fácil adentro de la cancha para mí también ¿verdad? aparte de Natancho en estos partidos que no estuvo casualmente Gago y jugaste en casi todos los partidos como titular he notado que aparte le cambiás el ritmo al equipo cuando tenés la pelota vos sos un jugador que le cambia el ritmo algunos dicen acelera y para mí tenés quizá una velocidad más y a mí lo que de repente algunos dicen Cardona es el que tiene la velocidad menos vos tenés una más se acomodan y otra cosa que me sorprendió es el remate tuyo la verdad yo pensé que eras un 5 que le pegaba la pelota pero no que tenías tanta potencia en los remates ya convertiste goles por eso digo en un equipo como Boca es muy difícil creo que estás marcando y has aprovechado tu oportunidad para jugar y de vez en cuando se me escapa de una chica pero sí como decías vos por ahí obviamente que somos jugadores diferentes con Edwin Edwin te da esa pausa que el equipo necesita a veces cuando estamos acelerados por llamarlo de alguna manera obviamente que todos sabemos que es un jugador de clase A y bueno nos da eso que precisamos también ¿pero vos perfeccionaste el tema del remate o de nacimiento esto? no de vez en cuando cuando me queda y bueno siento que por ahí puede salir bien no intento ¿verdad? pocas veces pero bueno de vez en cuando claro ahora Naitán en los primeros partidos principalmente se te veía arrancar en posiciones como muy adelantada esto era ¿te salía vos naturalmente o era algo que hablabas con el entrenador? que tal vez en los últimos partidos se te veía un poquito más atrasado más cerca del volante central y por ahí bueno me pedía que bueno que tratara obviamente de arrimarme cuando salía en la jugada ¿verdad? de tratar de armar y también llegar al área pero bueno era una cuestión de adentro de la cancha que por ahí con Pablo nos sentíamos más cómodos que él se arrimara un poco más y yo esperaba un poco más atrás de los volantes pero bueno después como decís vos a faltar Pablo en este partido Nández ¿o simplemente son cosas o simplemente son cosas del fútbol? como si fuera como si fuera en la final y obviamente que nosotros enfrentamos la misma manera ¿verdad? pero bueno yo creo que los otros equipos vienen con un piso a jugar ¿verdad? y bueno no es excusa pero bueno son partidos a veces se gana a veces se pierde nosotros siempre tratamos de salir a la cancha a tratar de proponer y ganar porque somos Boca porque tenemos que hacerlo y bueno a veces no se puede salvo la torre que tuvo en el vestuario de Boca el resto de nosotros idealizamos como es un vestuario de un club grande de la Argentina en este caso de uno importante vos venís de uno no él tuvo en otro que no es Boca ah y no es grande ah no es grande me quiero morir pero vos tal Lorenzo es otra San Lorenzo voy de vuelta voy de vuelta señor Naitan usted viene de un equipo grande también y viene a un vestuario como el de Boca ¿cómo es la llegada? ¿cómo te reciben? contanos un poquito la interna de lo que se vive adentro de un vestuario como el de Boca cuando llega alguien de afuera te decía te decía a ver ahí Nández se informa un poco hola sin escuchar si ahí se nos había cortado un poquito ahí está tranquilo te decía que como te decía al principio que me sorprendió para bien porque porque bueno me miraba de afuera y por ahí decía que bueno Boca tenía varios referentes y por ahí obviamente cuando uno llega siempre hay que pagar un poco de derecho de piso ¿verdad? pero no Nathan ¿te sorprendería si Guillermo en la pretemporada se prueba como lateral? no sorprenderme ¿no? porque vos te sentirías ¿te sentirías cómodo? no lo sé no te sabría decir porque no he jugado muchos partidos este creo si no mal recuerdo habré jugado un clásico contra Nacional que justo me tocó me tocó jugar de lateral y después algún partido más pero casual ¿verdad? vos sabés que te quería preguntar a propósito nosotros le damos demasiada importancia o no al tema de Barrios parado como mediocampista central y hay una idea que los equipos rivales es como que empiezan a taparlos a vos o a Pablo Pérez con lo cual le dan una cierta libertad a Barrios que es el que tiene por ahí menos facilidad con la pelota ¿esto lo advierten ustedes? por ahí a nosotros Wilman nos da mucha seguridad en el equilibrio del equipo ¿verdad? y eso como decís vos nos da más libertad a mí y a Pablo que somos los que venimos jugando ¿verdad? claro pero la verdad que nos libera mucho porque vamos tranquilos al ataque que sabemos que Wilman está bien parado con el líder de atrás ¿verdad? bueno Naitán acá me dice mi amigo Bocha Valery que se saque el chip argentino que tiene el chip de Uruguay usted todavía le mandamos un saludo grande a Docha siempre está bien siempre nunca una buena bueno buen vive no parece pero buen vive 10 minutos 10 minutos nos dijeron 10 minutos que tienes ahí grabado ¿qué está grabando? ¿se puede saber o no? una novela ¿está grabando? una sorpresa una novela no es es un documental que venimos hace tiempo de Uruguay y bueno ahora justo la gente esta viajó y bueno nos tocó voy a grabar un rato así bueno acá andamos bueno te mando un abrazo grande gracias no yo les mando un abrazo grande y como siempre a la hora saludo abrazo grande Nández señores ojo ojo que lo que le pregunte muy buena pregunta alguna alternativa alguna alternativa que tiene Guillermo una emergencia bueno muy buena pregunta alternativa Jara lateral yo te voy a decir algo si pero Jara también puede jugar en el medio yo no lo vi es todo cómodo sin haber tenido la experiencia en la respuesta fue cuidadoso pero tiene las condiciones para jugar tiene de vuelta marca tiene proyección funcionales no digo a todos los puestos pero a ciertas labores ahora compraste un volante figura del fútbol uruguayo en una posición en donde varios equipos lo querían de repente vos lo querés igual es nadie dice que va a ser el 4 titular pero lo puede probar quiénes vienen claro lo puede probar no miren quién viene miren quién viene miren quién viene señores el gran el gran el gran Farid Mondragón gran Farid mostrata igual poneme ciudad poneme ciudad y vamos a hablar con Farid Mondragón señores señor su nombre Paolo Paolo tu hijo el menor el mayor salió igual al padre le digo venido vamos que nos van a hacer un homenaje a la cancha al fútbol me dicen no tengo exámenes finales igual al padre muy bien y este vino de quién sos hincha Pablo de independiente de independiente pero se quiere volver hincha de Boca ¿por qué? ¿por los colombianos que tiene Boca ahora? sí porque están Cardona Barrios y Fabra y Fabra de una manera muy generosa el otro día le trajo la camisa de Benedetto que es el que más le gusta ¿no? pero vos sabes que el viejo independiente anduvo muy bien a ver le digo mañana después de lo que veas en la cancha ahí toma la decisión mañana vas a la cancha del rojo te van a hacer un reconocimiento gracias a a Rena que la verdad ha sido importante en esto y obviamente presidente Moyano que que desde que me fui del rojo fue el realmente el único presidente que alguna vez tuvo un contacto conmigo y bueno me invitaron de una manera muy generosa así que mañana vamos a estar apoyando ¿cuánto hace que te fuiste Farid de independiente? ¿cuánto tiempo pasó? en el 97 me fui estuve un año en Zaragoza luego en el 2000 volví y ya subí 6 meses así que ya 16 años ahora que cariño que le tiene el hincha independiente ¿no? que relación tan fuerte si la verdad que es un club que me al cual le debo muchísimo formación como ser humano como profesional club en el que gané mi primer título y bueno mucha gente escribe generaciones que ni siquiera me dijeron a atajar pero que que su padre o que alguien les habla y que la verdad eso reconforta muchísimo ¿cuántos años tenés Farid hoy? 46 ¿cuántos años te retiraste? hace 3 años 3 años en el mundial en el mundial te retiraste sí sí Farid le metí hasta hasta el mundial claro por supuesto yo te voy a preguntar por la selección y por Colombia ahora ¿cómo lo es independiente? es 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 otro independiente ¿no? es un independiente que tiene tiene cara tiene ojos tiene cuerpo tiene mística que ha generado una química una relación con la gente que yo hacía mucho tiempo no veía el único el último charlábamos hace un ratito y con un programón tenemos un programón fue Barcelona recién Diego ¿metió algún gol Messi? no entró en el segundo tiempo faltando 20 25 minutos eso es bueno está regulando está regulando está haciendo lo que no hacía nunca ¿eh? está haciendo lo que Messi ¿se acuerdan? quería jugar otro partido quería jugar otro partido yo creo que tomó conciencia Messi además que los años pasan y que el mundial el que viene este de ahora es el último de su carrera por lo menos uno de los últimos oportunidad grande y está bueno que vaya cuidando el coche ¿no? está bueno está bueno no se puede jugar todos los partidos no tiene sentido jugar todos los partidos porque no es solo el rival sino vos también qué sé yo alguna situación compleja alguna patada el desgaste el desgaste por suerte ¿cuánto jugó? ¿media hora? sí y además me parece que él ha cambiado su forma de jugar ya no se ven esos arranques de antes constantes no puede hacer alguna vez dos veces para sacarse un hombre encima pero antes agarraba la pelota y apilaba gente ahora agarra la pelota levanta la cabeza y piensa en pasar pasa y él continúa o sea utiliza mucho más la pared antes tiene otra visión tiene otra visión del juego la verdad está mucho más completo y en un equipo que juega para él lógicamente me imagino que la selección argentina también bueno mañana va a estar jugando independiente frente a Flamengo mañana es un lindo partido para ver partido que se va a televisar por esta pantalla partido en el cual vamos a estar desde muy temprano 18.45 ya arrancamos mañana la previa entradas totalmente vendidas no hay más nada no hay ni siquiera un margen para alguien que te pueda acompañar tengo y quiero que quiero que hablemos del rojo quiero que después vamos a hablar por supuesto de de Boca después vamos a hablar de River pero parece que independiente es yo lo charlaba ayer con los compañeros a mí me parece que independiente hay que ver desde dónde arrancó y arrancó arrancó muy complicado independiente una situación brava con un técnico al cual muchos le tenían prejuicios un desconocido para muchos un conocido para aquellos que estamos en esto un muy buen trabajo de Holland sobre todo en defensa y justicia y llega a un independiente que que había perdido la autoestima independiente no 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 se gustaba no 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 se veía bien no 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 notaba que su rostro estaba 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 bien y y Holland lo fue moldeando lo fue cambiando le fue dando otra vez ese espíritu y no se lo dio así de cualquier manera se lo dio buscando justamente una manera y una manera que creo interpreta el técnico los jugadores pero sobre todo me parece que que le llega al hincha ¿no? el hincha independiente más allá de que el equipo está en una final de que es un equipo que puede o no salir campeón porque va a jugar contra un rival duro esto hay que saberlo y hay que decirlo independiente no tiene un partido fácil no hay partidos fáciles en una final no existe ni siquiera fue fácil aquel partido cuando ganó la sudamericana contra el goías que era un equipo de mucho menor relieve que este que no tenía historia y creo que inclusive independiente lo terminó definiendo por penales o sea no hay finales fáciles después uno las puede hacer fácil que se yo Boca hizo una final facilísima contra Gremio pero aquel día fue un riquelme magistral y casi la final no tenía sentido después las finales son finales son partidos difíciles son complejos por algo llegan pero pero lo independiente no es casualidad no es un equipo que bueno fíjate es más creo que fue más casualidad antes en aquella oportunidad con un club que no estaba en su mejor en su mejor versión y este es un club que por lo menos después de haber tapado agujeros está en crecimiento hoy vienen a buscar jugadores a independiente hoy le aparecen jugadores a independiente salido de sus inferiores le aparecen jugadores que terminan siendo determinantes en puestos importantes la gente el público ha notado que otra vez tiene un equipo confiable y esto creo que es lo que es independiente es confiable puede ganar puede perder o puede empatar esto es fútbol pero por lo general vos sabés que independiente te va a ofrecer lo que viene ofreciendo con alguna mancha con algún partido malo no hay ningún equipo en el mundo que sea la perfección ahora es realmente saludable ver que un equipo que hizo bien las cosas que que buscó justamente de esa manera que encontró el entrenador porque porque lo encontró pero lo encontró porque antes lo buscó o sea no no es que también se dio al azar quería eso había venido de Milito siguió siguió una línea siguió un estilo no te saltó de de tomates a chocolates no no de tomate a lechuga o sea pero buscó más o menos algo que tenga que ver y yo creo que este es el resultado yo creo que este es el resultado porque por ejemplo hoy me decía Renato no vende a Barco independiente y lo va a vender en buena plata a la MLS al fútbol de Estados Unidos y y Barco explotó con Holland pero lo encontró Milito Milito fue el que lo agarró una vez al pibe Barco estaba jugando en la sexta no sé dónde y dijo no este pibe está para primera y por ahí si hubiese tocado otro entrenador por ahí no hubiese continuado con Barco y y Holland lo recuperó porque el jugador cuando apareció después tuvo un bajón y siguió y así con cada uno de los jugadores de Independiente nadie llegó para para ser bulto inclusive Amor Evieta que Amor Evieta por ahí llegó con otras expectativas termina siendo también importante en determinado momento del partido cuando el Vente tiene que y meter un poquito de barro y cuando tiene que meter un poquitito de fiereza o sea nada nada vino porque sí y esta es la consecuencia esta es justamente el resultado de algo que Independiente lo buscó lo buscó vuelvo a decirles es una final me encanta que Independiente pueda jugarla a mí me va a encantar estar mañana en la cancha de repente relatando una final me parece hasta lógico que haya llegado el Rojo a jugar este torneo continental por todo esto que les íbamos expresando hay que ver al hincha Independiente en la calle hay que ver al hincha Independiente todos tenemos conocidos hinchas Independiente con la satisfacción que te dice che mañana hay que ganar che mañana quiero ver al Rojo che mañana o sea el hincha Independiente había perdido justamente eso había perdido justamente eso lo que lo lo que lo lo identificó a lo largo de toda su vida porque porque no es un hincha más no es un hincha que y bueno cada tanto pescaba un título pescaba un montón y pescaba un montón sabiendo de qué manera y de qué forma y lo aplaudían hasta los rivales a Independiente primero les ganaba el Rojo y después lo aplaudían porque porque si los aplastaba entonces me parece que es una previa donde hay un montón de sensaciones que está también el temor a que se pueda escapar pero hay mucha ilusión hay mucha ilusión hay confianza y vende le tiene confianza a lo que se está haciendo hasta acá la formación de Independiente es una incertidumbre pero porque porque creo que tiene y esto también es bueno para Holland que tiene algunas variantes que puede ensayar aun con un plantel que no debe ser el más largo del fútbol argentino lo hizo largo Holland o sea Independiente hoy tiene jugadores que son importantes pero creo que ahí se ve la mano del entrenador y además se va porque a Holland es de esos técnicos que le gusta esconder hasta el último momento siempre se guarda una cartita para 20 minutos 30 minutos antes de los partidos te puedo agregar algo a lo que vos decías que ha identificado a los hinchas que está más que claro eso ha identificado también eran las glorias del club antes los 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 Bochini los Bertoni los Santoro no digo que eran los que ponían palos en la rueda pero eran los primeros que salían a criticar a Independiente y hoy están todos encolumnados están todos identificados y de hecho hasta algunos lo comparan con esas viejas épocas y me parece que no es algo menor porque Holland llegó sin espaldas al club y llegó creo que menos 10 porque con algunas declaraciones Holland le viralizaron los audios de Whatsapp las glorias algunas de ellas le salieron al cruce por eso lo digo otras personas del mundo del fútbol lo trataron de vender humo con los drones le cuestionaron el carrito Dennis le quiso ensuciar la cancha diciéndole que la había traicionado no sé qué se bancó lo de la barra yo creo que a mí me pone muy feliz este momento porque más allá del resultado de la final Holland lo logró ¿y sabes qué? Holland logró rescatar un independiente identifica al equipo con un estilo de juego vos sabés a qué juega independiente puede perder empatar, ganar pero ahora que vos decís juega independiente y sabés que tenés asegurado una determinada expectativa va al frente y juega y Holland conquistó a Bochini Bochini no es fácil de conquistarlo tanto así que saben qué ningún técnico Bochini siempre te miraba y estaba atento no te gustaba que te lo decía Holland le pidió a la dirigencia que en el avión que en el charter que va a salir arriba de Janeiro Bochini Pavoni Santoro arriba está bien está bien claro y no es solo esto porque si no son puestas en escenas y a mí me gustan más las cosas que se dan de manera natural pero cuando una puesta en escena va acompañada además de hechos va acompañada además de trabajo a ver la salida independiente al campo de juego exacto la salida independiente al campo de juego si quedaba solo en la salida independiente al campo de juego el saludito se adelanta a Taliafico saludo para un lado y para el otro y después el equipo no tenía nada que ver nada en juego con la historia independiente un equipo que le pegaba de punta para arriba decía dejate joder pero vos no crees en la energía positiva en la energía negativa yo creo yo creo la verdad primero en la convicción yo creo yo creo que primero hay que estar convencido primero hay que elegir ¿no? después bueno yo elijo esto pero elijo esto porque estoy convencido